hola muy buenas a todos mi queridos simon lol estamos aquí que te calles ya coño que hace un año que no grabo déjame jugar hombre por favor desde el año pasado desde el año pasado que no grabo desde hace mañana queréis dejarme, queréis dejarme, hijos de puta queréis dejarme presentar hola muy buenas a todos mi queridos simon lol estamos aquí en sea of thieves desde el año pasado no jugamos al juego madre mía es verdad desde el año pasado que no jugamos eso corrige corrige desde el año pasado me he borracho ah bueno no, espera, si imagina ay dios venga que esto ya empieza hostia eso si quiere abrirse a mi ah que uno se te ha abierto no, está cargando cuando zarpa el amor a pegarlo a un punto que llevo al timón nos hemos colado si se te ha acabado de haber colado pero muchísimo eh hostia pero ya que llevas allí hay una caja que me encontraba, ¿has pillado recursos? no siempre se me olvida pillar recursos a mi yo si entrase al juego a un no habias entrado no me deja entrar no me deja, ah mira ya estoy dentro, ya estoy dentro de la partida del todo me refiero anda si, vale, vamos a tirar, vale, un primero uy, esto, pergamino destrozado tengo una, tengo una misión hay una caja de emplastrado donde la comerciante si la pilláis ahi, donde la comerciante esta esto es una caja de p... madre mía, escuchadme que no me veo una mierda yo también he cortado una caja, madre mía pues sacad el... ahí con eso, dejad eso que no hombre que no, estas mustias te vas a comer una lechuga es verdad, estas machistas entrega charlot trophy a las long com ala, en 5 pm? si que no, dejalo ahi caja de plantas marchitas, ¿tenemos que entregar eso o no? que no, eso no es hola pero para que no vas a entregar si estas marchitas que seee oye, a lo mejor a la mujer le gusta dadle que si, dadle que si a la misión del pollo anda por favor vamos a hacer la misión del pollo chicos, que yo quiero un pollo josema pues aquí tienes pollas ¿que? recuerda lo de ayer ¿que paso ayer? lo del pollo hijo de puta, es verdad ¿que paso? venga, traes suministros es verdad chicos, a por suministros es verdad chicos, a por suministros yo estoy dejando allí unos platanitos yo estoy buscando a un más suministros pero es que no lo encuentro más es hora de irse pero como nos vamos a ver si no habéis cogido las jaulas y suministros que cajas, ni que cajas por las cajas que queme enchar al rey hombre, los pollos a pelo pero me han preguntado donde están las cajas por ahí, perdía no se caja de telas de lujo ¿dónde está la caja normalico? ¿dónde has encontrado eso? eso es de alguien que se ha dejado ir a misión las cajas te las da este, Luz esa no estaba la caja de plátanos ¿que dices tu, hippie corgao? ¿que te da las cajas que es la caja? mira, la mercancía de... ooooh fuck si, la que te mete misiones de comercio ¿que tienes ahora mismo, Sandra? pues tengo una pedazo de pollo ante las patas vale, tengo una caja aqui para un buen pollastre yo tengo una pacibola ¿por qué construyes un barco? te calles, kraken, tu puta madre kraken, kraken manda una jaula si, claro, ala, venga kraken para lo que tengo muchas 6 6, me parecen pocas, eh por las que... los pollos que hay que mirar a esta misión una cosa, que es la pacibola tiene uno de 12 pollos encontro una pacibola y le subelos esto, ¿donde bajo las caulas, Josema? tío, adentro, que es un galeón que son dos pisos, tío déjalas en el camarote que el camarote ya tiene mucha mierda que la dejes ahí, tu ordenado tu ordenado yo te voy a poner a ti ordenado el cuello del revés te voy a poner ordenado a ver, ¿quieres dejar la jaula dentro? ahí, ahí va bien venga, hombre, ya, Josema no me toques el igual ¿Josema deja las jaulas aquí? hostia, eh una cosa mirar mejor el sitio que hay un montón de bolas de cañón especiales si, 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 yo antes he pillado de hecho voy a echar las miradas aquí o sea, es que lo digo porque he encontrado pacibolas y eso está rotísimo, ¿no? pacibolas porque son pacificas si, porque pone que cuando las disparas, si le das al barco no responden, no pueden responder al fuego hostia hay que coger unas tremendas pokebolas ¿dónde coño estáis dejando las alas? ¿tú quieres unas tremendas pokebolas? ¿tú quieres unas tremendas pokebolas? ¿dónde es el coño? ¿que va? en el camarote no están, eh si, entra el camarote y gira a la derecha me voy a explorar la isla navega al rumbo oye, este está el camarote a la derecha nomás entras ah, pero que las habéis puesto todas juntas claro queda una, eh si alguien no la ha cogido me parece estupendo pero yo me voy a explorar la isla ¿dónde está la que queda? es la tía, la tía que está más cerca de... del barco ¿cómo voy a cogerla? los muelles, los tiro por el retrete y ya van los cepillos que el retrete se ha tragao bueno yo, la verdad a mí me llama mucho la atención lo que dijeron lo del Sea of Thieves, eh lo de... hijo puta, el murciélago lo de crear tu propia choza ah... mi casa mira que aguanto más seguro, Josiu pero seguro, eh bueno ¿nos vamos a ir ya? si, no, no quedará mucho aquí hay unos barriletes me he roto las piernas yo estoy pillando más materiales que aún quedan unos cuantos vamos a examinar la mercancía de este muchachito muchachito joder, no traigo casi que? yo la verdad es que debería subir un poquito la verdad porque entre que el juego está más alto que el caballo espartero bajalo ajustes ajustes de sonido volumen maestro volumen maestro a ver, dispara Brian ahí mismo el volumen de la música bueno, el volumen de la música es importante de las salomas los efectos los efectos bueno, los efectos por si acaso nos disparan para saber dónde están yo a la música la dejo en la mierda oiga, no la quites que la vien navegando cuando vas al favor del vento y todo claro que son las salomas las salomas las salomas, las franzoñas y todo esto que tocas eso es lo importante vamos a ver vale, pues yo creo no toco nada más yo creo que es hora de irnos a nuestro vale, tengo que ir al sureste y coger cuatro y dos amarillos voy, voy, voy no tardo nada que... he encontrado bastante más bolas especiales ok, voy levantando tu ancla tú no vas a levantar una mierda te voy a pegar con el plátano en la boca sí, eso te gusta a mí sí, eso es lo que me gusta a mí ahí, ahí guarroso como me saque yo el loro se va a cacar tío, yo... Brian, dime que van a poner loros sí van a poner loros sí van a poner loros sí, claro que sí madre mía esto no será fácil a Furious es que he saltado ahí para cogerme a la escalera ¿me estamos yendo ya? hijo de puta hijo de puta hasta luego, José no, esperar, subirlo es que estoy, que tengo muchas bolas espérate no, ¿qué haces? ¿qué haces? que os voy a ir a la verma ahí no pasa na' además llevamos lentos todavía venga, José, que llegas te lo digo yo, ha llegado seguro vamos que hijo puta, Luis que ha echado la... lo has echado tú, cabrón ah no, me refiero a que creía que estabas levantándola ah, ya puedes levantarlas pues ahora vamos a levantar los cuatro que tarda nada, entre los cuatro sí entre tres hijos se va tocando muy bien chicos, adelante José Matías y a la Sentina vamos a arrancar yo conduzco marinero vale, pues todo recto vale, una cosa las bolas especiales están a la derecha, ¿vale? en el barril de la derecha eh, derecha, Luis miramos donde va el viento mirad las velas hacia dónde vale tomemos ese viento yo que sé a mí dime dónde está el mapa voy a subir arriba hombre, lo voy a subir abajo, ¿sabes? a ver si llega, si si es capaz de subir abajo pues se... hostia, yo quiero ver eso, eh se da cabrón, Luis a ver, voy a mirar el suelo por si acaso a ver si le has roto algo desde primero ¿qué? vas hacia una piedra no, yo no conduzco voy, yo voy, voy, voy a ver, chicos, habéis marcado una misión o algo? sí los pollos ah, pues sigue recto sigue recto hay que ir, no, pero recto, recto no voy a ir porque hay una piedra bueno, pues tienes que girar un poco hacia la derecha yo creo que si giras hacia la derecha y sigues recto a ver, espérate la dirección de... es esta está hacia el... me he girado un poco para la piedra me refiero hacia el sudeste hacia el sudeste hacia el sudeste correcto, ¿no? recto, sí, estamos yendo ya para el sudeste eso sí esquivando la piedra te, 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 te madre mía ven aquí, Luis que tengo que hablar contigo un momento ven aquí me cago en dios chicos, chicos, chicos que hemos llegado, creo no, no, este no es el nuestro este creo que es el nuestro, ¿no? a ver eh... eh... si, tienes que girar no, esta no es es... es... hombre, eso es la... es la del... la isla del Este, ahí hay una isla ay una isla si, pero no, pero ahora hay que ir al sur esta marcada la mapa claro, y la... te la estas pasando, chicos si, pero coño, que había que girar porque es que si no nos estapamos contra una roca Tienes que ir al sur, que poco valientes sois. A eso estoy yendo ahora. El problema es que estaba diciendo que era esta isla. Mira Luis que campante va. Chico, toca para mi. Luis, me aburres. A ver, vamos a entrar entormentado. Estamos atentos porque igual hay que tratar el barco. Igual no, seguro que hay que reparar el barco. ¿La tormenta rompe el barco? Sí. Hostia, ayer me pasé todas las tormentas reparando el barco. Hay que ir con la vela. Luis, esto lo voy a bajar. Luis, la vela del medio. Voy, voy. Voy a ir abajo y a reparar por si acaso. Aquí está la de adelante, tú. Es que tenemos que parar aquí. Ah, sí, hostia, pues va. Voy a echar la vela de atrás. Esa, uy, bueno, esa. A echarlo. Pégate a la isla, pégate a la isla. Voy girando. No, pero recoge, recoge media. ¿Es esta de aquí? Eh, tiro a un clan ni de coña. No, 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 hay que girar un poco. A ver, o me pongo yo las velas o me pongo yo el timón. Oh, timón, timón, corre, corre, Brian. Timón, voy yo abajo que se ha roto. Sí, sí, sí. Voy yo, eh. Vale, yo achico el agua. ¿Tenéis tablas? Sí, sí que tengo. Pues me nes de 10, digo. Madre mía, empezamos bien el directo ahí, con agujeros. Está zampando. Está escapando, su puta madre, está escapando. Parece que va a escampar, ¿no? Ay, por la raza, que se ha saltado la tabla. Ay, por la raza. Oye, aquí abajo hay algo aquí. Vale, ya, ya. Luis, esos clavos que compraste, que te devuelven el dinero, eh. Sí. Son una mierda. Una mierda. Es una mierda. Oye, tiene que haber un agujero ahí del tamaño de Gibraltar, porque vamos, no es posible que entre tanta agua. ¿Has dicho agujero? Ha dicho agujero peludo para joderlo. Vale. Tiramos ahora, bueno, aún no. Pero no han sido las luces, Luis. ¿Qué más dará? Que nos ven desde Narnia. Pues que vengan desde Narnia, a ver si es verdad. Que vengan, que somos valientes, guerreros. Lo tenemos que ver nosotros primero, si no lo hacen. Si en este barco no hay armario, ¿cómo van a venir? No hay mil gracias a Narnia. No hay mil gracias a Narnia. No hay mil gracias a Narnia. Hostia. ¿Se puede...? ¿Puedo preguntar dónde...? ¿Se supone que tenemos que ir? Aquí, dale. Pero no, con un poquito de vela. Te gira un poco la vela. Ahí la tienes. Un poco, un poco. No todas. ¿Sabes lo que es un poco? Uff. ¡Que yo no la he sacao! Pero, Luis, pa' que sobre los caños, eh. Sí, ¿por qué no? ¿Tú has visto esta representación de cuando yo veo a Josema? Eso significa que vamos en plan pacífico, ¿sabes? Pues eso no va a pasar. Ancla, 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 ancla. ¡Voy! Chicos, yo tendría los cañones cargados siempre, eh. Por si las moscas. Si quieres cargar los cañones, menos el que está más adelante donde el timón, cárgalos. ¿Por qué? Porque así... Porque hace falta siempre un descargado. ¿Para qué? Para tirarse o lo que sea. Ah, para huir, por si hace falta. No, para tirarse a un barco o lo que sea. Vale, vale, vale. Bueno, a ver, hacen falta cuatro puños negros y dos amarillos. No, va al revés. Vale. Yo creo que... Yo a lo mejor... Tengo una idea, me voy a quedar aquí porque como está la tormenta, se nos va a inundar al barco al final, eh. Sí, vale, que me quedo... Me quedo yo aquí a... A salvar el barco. Aquí hay un pollo. Bueno, pues si te quedas ahí, las jaulas a tierra y llévatelos cofres para allá que compremos. Vale. Aquí hay un pollo, eh. ¿Dónde están los...? Ese no es negro. Ese no es negro, Luis. Ese no es negro, Luis. Pero... Que no pasa nada, hombre... Una cosa, pero ¿qué queréis? ¿Que os deje las jaulas allí? Mira. ¿Dónde están las jaulas? Sí, ves dejando la jaula ahí. Yo voy a intentar... ¿Ves? Sí, ya, ya. Cuatro pollo. Con negro... Aquí hay uno. Tampoco es este. Sí, este sí que es. Este no es tampoco, ¿verdad? Sí, ese es. Si suena una cancioncita, sí. Dame la Luis y la llevo yo al barco. No, no, no. Cógete tú otro pa allá. Pero yo he quedado topado ya. Pero tienes aquí... ¿Hay aquí de estas? ¿Jaulas? Las está traiendo mejores aquí. Pues toma. Déjala aquí, José. La cojo yo. Sí, déjala aquí y que alguien estuda. Voy a por una jaula yo. Pero ¿dónde están las jaulas? Las tengo yo en un segundo aquí. Aquí, aquí. 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 Ahí. Luis, por favor, que... 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 Si... Eh... José... Si? Si los pollos... A los pollos nos hace falta alimentarlos, Brian? No. No creo. Son a los cerdos. Vale, los dos amarillos ya están. Solo faltan tres negros. Tres negros? Vale. Voy a matar a un pollo. Ahí. Vale. ¿Qué has hecho con el pollo, Luis? ¿Te lo has comió? Lo he matado ¡Ay, por la raga! ¡Hija puta, la serpiente, la mierda! ¿Por qué lo ha matado? ¿Pero si era amarillo? No, el que yo he matado ahora Eh, has dicho que ya los teníamos, coño ¡Luis, por favor, chupa, que se me infecta! Ahí yo he dicho, vale, alguien ha pillado un amarillo Aquí hay negros Voy para allá Luis, me mata un amarillo ¡Ese no es negro! Lo siento Es que sí que es negro Pero el otro rojo con mancha... Que había otro negro por ahí ¡Me cago, un dios! El negro se ha metido por la piedra Ven aquí, hostia Aquí tienes un negro Falta un amarillo Y un negro Falta un amarillo Ya tengo un pedazo negrazo enorme Y ahora miramos este lugar Porque está lleno de barriles Sí Pero que falta un amarillo ¡José! te dejo un pollaco ahí, ¿vale? Un pollazo te voy a dar ¿Ya no llueve o ya llueve muy poco? Llevo un poquito Pues ya está Claro, ¿cómo lleva la dinamita? A ver... Sí, pero no voy a hacer nada Lo voy a dejar arriba del todo Que es lo que me enseñó Brian Lo único que me ha enseñado Lo único que me ha enseñado ¿Cómo que lo único? Que sí Que es en plan Dejar la dinamita encima del... Donde se ven las cosas Pues acaso te tienes que tirar a un barco Y meterse la otra Hay algo que no me está cuadrando Porque si tenemos... Si no nos queda una gallina ¿Tenemos dos jaulas vacías? Pues no lo sé Pero tendrían que haber... Cuatro negros y dos amarillos Hay un... Tenemos... En el barco ya tenemos Tres negros Y uno amarillo Pues falta un negro y una amarillo Aquí solo hay dos negros, José Ah, tres Ahora hay tres Ahora hay tres Entonces... Eh... Luis y José ya tiene... O sea, Luis y Brian ya tiene las demás jaulas que faltan No, yo estoy buscando una cosa por aquí en el agua Si una sirena o algo Me cago en la serpiente de... Si, si, si Entonces... ¿Qué es lo que...? Voy a mirar a ver... Falta un pollo negro y un pollo amarillo Uno de cada Cuatro pollos con penacho negro Dos pollos dorados Con penacho negro Faltan... Falta un pollo na' más Uno de cada Si, porque antes Luis había un amarillo y dicho Vale, ya están dos amarillos Y lo ha matado Claro Pues yo estoy mirando... Yo tengo una mi... Me estoy perdiendo, caballero Me cago en Dios A ver... Aquí en casa... En casa... Es... En casa tenemos tres negros Y uno dorado Aaaaaa... Y necesitamos cuatro y dos cuando faltan Te calle ya No... No, pues Emma, tío Es que te lo estamos diciendo Y tú de regreso Pongo que no Vale, que hay un pollo dorado Yo voy... Ya tengo yo una pedazo de... Ya tengo yo uno dorado, eh Eh, chicos, he encontrado un naufragio He encontrado un naufragio? Que sigue así Así despacio Si me voy... Me he puesto a mirar con el catalejo Y he encontrado un naufragio Creo que me has cambiado la vela, Josema Yo no he cambiado una mierda Queda un pollo negro Ah, ya tienes el dorado? Si Voy a buscar yo el pollazo negro Vale, aquí lo tienes Voy mientras a coger... Esa se la quiero poner Hay un... Hay un barril de... Aquí Ha de mirar, está arriba Aquí, donde estoy yo, mirad el tiro Un momento que estoy... Hay cosas Voy a subir... Un momento, voy a subirme al carajo Un tipo de cosas Que... para mirar con el... Con el catalejo Más tablas Más tablas Más platas Mira aquí, pollazo negro A ver, me vine a conseguir un pollo penacho negro Hijo puta, que no me escupa Al sur... Al suroeste Eh, que ha sido eso? Oh, tengo... Yo Aquí... Uy, me rujen las tripas Alguien sabe que hay un pollo negro No, lo tengo yo Hijo puta ¿Dónde está? No, no, no Amigo, no Me cago dios Te acabo de explotar La... Un esqueleto Hola ¿Cómo se llama? No, no estoy bien Estoy cabreado Por el dios puta ese ¿Pero ya tenemos los pollos? Sí, Brian Esperanto Brian, mira, ven un momento Sí, sí, sí Lo he visto, espera Quiero ganar los pollos ¿Ya lo tenemos? Vale, lo digo por eso Mira, es justo... Allí Sí, sí, sí Lo he visto el... El... Por eso Vamos El contrato ha expirado El contrato ha expirado Eh... Yo también voy a levantar el ancla Voy ¿Habéis cogido todos los pollazos? Sí Sí Bueno Dame un poco... Dame un poco de la vela atrás ¿Habéis conseguido... ¿Os habéis cogido todos los materiales? Habían un montón, eh Balas de cañón y todo eso Yo he pillado Pero no sé Sí, yo también he pillado A ver, yo estaba en... Yo estaba intentando cuidar la casa Yo tengo... Yo tengo... Ahora una... Una bala de cañón especial Bala cojera Eh... Ven rápido porque... Es que no nos estamos llenos Hola, chicos Ya estoy en rebarco Al coño Hola Vale Te dimas... Te dimas Te he resucitado ¿Más qué? Más... Más vela Sí, claro, pero... Ah, no veo el este Ah, te digo un momento Escúchame en el mapa, pero... Ah, vale, ya lo veo ¿Ya lo ves? ¿Lo he marcado el naufragio en el mapa o...? No Hace falta Hace falta... Pero a tirar velas Voy Que mal A tirar velas, yo estoy con la de atrás Voy a la de ahí Voy a la de ahí Voy a la del medio Han sido con las luces, tío Tío, ¿Para qué queremos unas luces si no podemos encenderlas? Es que de verdad A ver, yo... Yo solo pido dejar esta, por favor Quiero esta de aquí A ver cómo va Yo no veo el naufragio, me cago en el... Yo sí, está ahí enfrente Ah, vale, vale, ya lo veo Pues lo he visto antes Y... Vale, pues cuando eso tiro ancla A ver, me acabas de enviar un mensaje... Por correo Eh... ¡Hola, minero! Un tal Levilla Games está en directo Y yo, vaya, gracias Vaya Gua... Guau Luis, ¿Qué te ha pasado la pata? Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Ya, pero... Yo tengo una... Ah, yo tengo una pala ¿Pero qué pasa? ¿Que todo el mundo ha perdido una pierna aquí o qué? Sí Vale, eh... Estamos ya enfrente Vamos a empezar a quitar velas Pues tira el ancla No, el ancla había dicho ancla Pues tira el ancla Un poquito más, un poquito más pa'lante, un poquito más pa'lante Aquí, aquí Me cago un tío, es que frenada hemos pegado Acabamos de hacer un derrape Sí, sí Y lo acabo de dejar perfecto pa'l puesto Pa'l puesto es horrible Veo la aurora boreal ¿Por qué horrible? Qué bonita Anda, que no ¡Hala! A ver, se queda Link conmigo aquí subiendo velas Y el ancla Y... Voy... voy a subir velas, a ver Hasta luego el cabrón Hostia, una calavera Hostia, espérate ¿La calavera dónde? Ya la tengo, ya la tengo ¡Hola, Luisa! ¡Hola! ¡Hola, marinero! ¡Hola, marinero! ¡Hola, marinero! ¿No están todas? ¿O es nada? ¿Qué? Madre mía, me estoy rompiendo... Os juro que me rompo el cuello ¿Qué? Que me rompo el cuello aquí, girando en el agua Ojalá fuera verdad y te morirás Joder Joder ¿Estás levantando el ancla? Sí, ¿no? Sí, vale, ya está Y España también Pues chico, lo estaba haciendo horrible, eh Dale, pues patos al agua Patos al agua O al agua patos Cuac, cuac, da igual Tanto el último A que me pides con el barco, me cago en día A que te ves a la sentina ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Yo no dije nada, patrón Yo no dije nada Yo le juro que no dije nada Esto es una democracia, Luis Sí Pues esto es España, no debería serlo ¡Hostia, vale! Acabo de encontrar la mejor bala de cañón del juego Gracias La bailabola Hace que cuando lo dé a alguien con ese cañón Con ese... Sí Cuando lo dé a alguien con ese cañón Se ponen a bailar Josema es muy fan de eso, eh A ver si, Josema Me cago en Dios, yo no puedo más Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Como he revisado esto de que hay un cofre Fíjate que me como un plata Ahí mira... Ahí mira desde las escaleras así, ¿no? Yo aún no Josema, si te queda menos de la mitad de la vida Es mejor que te suicides Ahí mira todos los cofres, voy a mirar abajo A ver si hay algo Yo voy ahora a dejar cosas A ver Chicos que no podéis hablar aquí abajo, que no se puede... Bum 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 Ablas balleno, buah Ablas balleno Nooo Nooo ¡Uh! ¡Siete plátanos! ¡Yummy! Estoy escuchándole ir... Yo estoy viendo tiburones. Esa es la abuela. Sí, hay un tiburón ahí al lado. Mira por mí. ¿Dónde? Mira por mí. Me muero. ¿A ver quién gana? ¿El trabuco o el tiburón? El tiburón. Me había abocado. Ha ganado el trabuco. Sí, si lo estoy matando yo con el sniper. Que el trabuco si no se lo merece a la frente no le daño. ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Déjame! ¿Vale? La esperanza. A ver el camarote. Voy a mirar yo el camarote ahora. Voy para allá. Me están entrando unas ganas de pegarle un tiro a un pollo. Sí. Pero es que no puedo. Son mis congéneres. Bueno. Ya está todo looteado. Por así decirlo. Pues te voy a hacer el último vistazo a ver. ¿Qué dirección tenemos que ir ahora? Por ir poniéndola. Pues no lo sé. Creo que está en puesto ya. Estamos al este. Si tenemos que ir... ¿Dónde vamos a ir? ¿De croquetmust? ¿De croquetmust? No. Está marcado el galeón. ¡Halo Ryan! Vale. Pues aún así hay que ir a... al noreste. Baja las velas. Espera. 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 Estoy a punto de llegar. ¿Dónde está José? Ya. Que está pillando las últimas cosas que quedaban. ¿Qué cojones? Cibrón. Luis. ¿Dónde? ¿Qué? Bájame las velas. Voy. Ya podéis bajarlas. Tranquilos. Venga, señores. Pero si vas a coger el timón, cógelo. No sé como antes. O si ahora cojo el timón, o si ahora me voy. Que te calles. Cara de red. Ah, yo no, tío. Si vas a coger el timón, cógelo bien. Toma. Ahora hacia ahora, ¿no? Vale. Lo sub... Lo subimos. ¿A qué dirección hay que ir? Noreste. Ya está puesto. Vale. Pues voy a bajar las velas. Pasemos. ¿Me ves? Aquí al lado. No. Dejo aguantar un tiro. Hijo de puta. No he dudado, güey. ¿Es para el otro lado? ¿Es para el otro lado o no? No es Noreste, me has dicho. Noreste, no. No, pero estoy por otro lado las velas. Ah. Vamos bien, chicos. Porque yo empiezo a ver negro por aquí, eh. ¿Tú sabes lo que es Noreste? Pues Noreste. Ya he dejado el Noreste, no... Te estás yendo. 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 Que estoy, estoy llegando. Estoy llegando, hombre. Estoy... En la N estoy. N-E. Por favor, el Whatsapp. ¿Sabes lo que es N-E? Madre mía, ¿te quieres ir a la Sentina, Brian? Sí. Ya estoy en Noreste. Me cago en tu puto a Madrid. Estamos yendo a la raíz, eh. A ver, por favor. Muy bien. ¿Quieres que juguemos? Allí hay rocas, ¿no? ¿Quieres que juguemos? Vamos a ver las rocas. Vamos a verlas de cerca. ¿Dónde está? ¿Dónde está la roca? ¿Dónde está la roca? ¿Dónde está la roca? ¿Dónde está la roca? A ver, en la roca. ¿Dónde están? Me siempre puedo estirar en la ancla. Por eso, es verdad. Dejadme de girar. Tiramos el ancla y la levantas tú solo. Te cuento tres segundos para dejar de girar. Que va, que va, que va. Ya podéis tirar el ancla porque no sé si va a poder girar, eh. Sigue, sigue girando, sigue girando, sigue girando. Está girando, está girando, está girando. Ya, ya tarde. Ya hemos girado. Venga. ¿Ves como hemos girado? Déjà vu. ¿A qué dirección vamos ahora, José? Al Noreste. ¿No? Te ayudáis con el ancla. ¿Te ayudáis con el ancla? La debida es que ayudéis con el ancla. ¿Y deberías subirla tú solo o no? Pues no, es un capullo. Capullo eres tú que no parás de marearlo. Que va, tío, es el agador. Cucu, que soy. Ha tomado por culo. Vamos, voy a buscar más cosas desde la... Voy a ir al capullo, ¿vale? No, al carajo. Voy al carajo. A mirar a mí. La noticia se cose. Venga a buscarlo. No puede ser. Venga, digamos. Venga a buscarlo. ¿Y eso qué es? Parece un meca. ¿Qué mierda es eso? Es como un meca. Que te lo juro. Delante. ¿Te imaginas? Un robot de madera... ...que navega por los mares. ¿Dónde está? ¿Dónde está el meca? ¡Hostia! ¡Hay un montón de loot ahí! ¿Dónde? 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 A la izquierda Sí, 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 sí Ah, eso es... ¡Hostia, me he caído! ¡Echala en clas! ¡Echala en clas! ¡Echala en clas! ¡Echala en clas! Sí Esos son recursos El animal Está en Narnia No está en Narnia, si está aquí al lado Vamos a mover un poco el barco ¡Tu.. ¡tutuluu... ¡Tutuluuu! ¡Tutuluu! ¡Uy, mira! ¡A ver qué cosa es! ¡Me cago en el hasones! Cada uno se lo hace que me sigo corriendo ¡Me cago en el hasones! Todo esto está en vacios ¿eh? ¡Viva de...! ¡No! Tú sigue buscando que seguro que hay algo Es que lo mismo es que ha pasado. Si están vacios Intuyo que es que ha pasado gente por ahí No, no había ninguno, o sea, había dos gemas rojos que cogió Brian de ahí también Están vacíos como el amor que siento yo por ti Vaya, es como tu corazón ¿Dónde están? Los barriles Oye, si tenemos la caja de los cañones podemos entregarla, que tenemos aquí 110 Sí, cuando nos vayamos, ahora es lo primordial Ahora lo que hayan pegado es la niplata ¿Podéis levantar el ancla, please? Aunque voy a mover un poco el barco más adelante No, sí, ya está todo ¿Ya está todo looteado? No Sí, sí Sí, 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 mis pelotas Ahora es que queda ¿Qué queda? Pues cinco balas de cañón y seis balas de... y seis... Bueno, te voy a mirar a ver... Acabo de elegir, vale Hay que mover a la derecha un poco Hay que ir a... Se tiene a alguien y ya está Y los han grabado mientras El caso no es parar en esto El caso es que se tienen dos personas vacías Y lo piden todo lo que puedan Lo bueno es parar, Brian, y vaciarlo todo Bueno, voy a ir soltándolo de aquí atrás Vale ¿Esta es la caja de plátanos? Estamos yendo al este, estamos yendo al este No, estamos yendo al este Es que si no te va a disparar la raid Te va a disparar la raid O si no os coméis una... una isla Que no, que no Te va a disparar la raid Te va a disparar la raid Vale, vamos para atrás ¿El que no va a disparar? La raid La raid ¿Qué es la raid? No había nada, sigue, sigue, sigue No sigue, 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 no sigue, no sigue, no sigue, no sigue, ya nada Ya nada, ya vamos Vale, a los cañones, señores A los cañones, que qué, no, no, no Pero pillad viento a favor Hay un balandro donde tenemos que inventar Vaya Vaya No llegan, no llegan Eh, ¿dónde está la caja de plátanos? No se ha dejado aquí Está en el camarote ¿Qué, vamos a por la raid entonces o no? No, no, no Vamos a vender al balanzo del balandro Madre mía ¿Quién está conduciendo? Yo, ya está Ya estamos en el noreste Pues Luis, a partir de ahora eres el que va a conducir ¿Por qué? Tío, tú has visto la curva que has hecho ahí El barco ahí Tío, esto parece periatas de Caribe Claro, el Pedrosa Me llaman El Dani Pedrosa de los barcos Voy a llevar Jack Pedrosa, ¿vale? El balandro está a la derecha Me girando a la derecha Me girando a la derecha Ya voy, ya voy Sí, derecha Derecha, tres pies al este Derecha Eso, tío, es una derecha Luis Te sorprendería la de derechas que yo tengo Pepe, por... Hay un barco ahí, eh No es por nada ¿Dónde? Es el balandro que vamos a inventar ahora mismo Que no, no es un barco Espera Sí que es un barco, sí Vale, no todo Sí, es un barco Vale, pues ¿Preparados? Ayer nos reventamos Pasamos por su lado, eh Pasamos por su lado ¿Tenéis balas de cañón? Preparad diez balas en el inventario Por eso las moscas Eso voy, eso voy Lo digo para... En cuanto... O sea, disparad, cargad, disparad, cargad ¿Pero vamos de por su lado o a esta distancia? Que no, ahora pégate Cuando tú me digas he hecho el ancla, eh ¿Qué tiene que pegar a él? No, ese es el ancla y el coña De coña que nos revientan, eh Bajo la vela o algo Subo la vela No, no Vamos punta al lado y lo pañoneamos Pero Luis, al lado o lo vas a empotrar Porque vamos, vamos en dirección con... Tranquilo, va bien, tío Va bien, va bien, aquí No sé más que va bien, tío Deja de... Ah, ¿es el barco de uno? No, es el barco de Vox Es de Vox, el barco ¿Qué haces ahí? Espera, espera, espera ¿Al otro lado? Eh, que a mí me ayuda a subir la de atrás Que a mí me ayuda a subir la de atrás, jo Voy, voy Eh, atentos, eh Venga, disparadle ya, joder Me voy a poner, me voy a poner Que sí, hombre A uno, a uno, a uno, a uno, a uno Preparados Preparados Ahora sí Cuando yo diga Cuando yo diga Que tenemos Uno No tenemos Preparados Dos Bueno, aquí ya disparamos, eh ¡Ya! Nos vamos a extrañar como ayer, en serio Voy a jugar, pues Ya Vale, me quedo, me quedo ya aquí Vale, me quedo ya aquí Por si viera Me voy al barco con ellos, va Por ahí No, quédate ahí No, yo me quedo aquí en las escaleras Sema, ¿qué haces aquí? Tío, te llegué Pará, pará Están por ahí andando y vienen a nuestro barco, eh Por eso, hay que tener cuidado, eh Se está hundiendo ya, ¿no? Vale No, deja de dispararle, deja de dispararle Si es que estoy a gula, jose Vale, ahora Eh, ten mucho cuidado, eh Eh, están viniendo para acá Estoy por... ¿Por dónde están yendo, tío? Yo no veo a nadie Por el agua El agua estoy yo y no hay nadie Hay alguien en el agua seguro Lo puedo decir Sí, porque antes han saltado uno Han saltado uno En el agua está Brian No, no, no Que ha saltado a alguien Que alguien ha saltado al agua Eh, está volviendo el barco a flote No, no, a flote no está volviendo No, ahora es aparición Que en el agua solo está Brian y... Brian y yo Hay tres ahí Hay tres aquí Mira ahí, uno ahí arriba ¿Dónde? Está teniendo a tres personas En el agua ¿Dónde? La pelirroja Agua, una sirena Y el otro que no sé qué coño es Pues tío, yo soy la pelirroja, hijo puta Vale, vale, vale Tienes razón Había algo interesante en el barco No había una mierda Sí ¿Ah, sí? En el caso que hace Joseba Vámonos aquí entonces, venga Pero que como que nos vamos de aquí Si tenemos que vender aquí Es verdad Perfecto Bueno Bueno, voy a registrar el... ¡Eh! ¿Has salido tú? Que sí oí yo, que sí oí yo Que sí oí yo Vale, vale Bueno, entonces vendemos pollastres Vale, gira un poco el barco Para acercarnos ahí Tienes razón Voy a acercarme Tío, ¿y por qué había un barco solo sin nadie? No, sí que había Lo que pasa es que han muerto Han muerto Uno se ha ido Uno estoy seguro de que aún sigue en la isla, ¿eh? Sí, sí, sí Porque yo no he visto O sea, a mí me ha parecido ver una cosa verde No, no Ha habido una persona, ¿eh? Os lo puedo asegurar Al cien por cien de que había una persona Me refiero a que lo único que he visto en la isla cuando hemos reventado el barco Ha sido un esto verde cuando muere alguien Sí Y ya está, solo uno de esos El otro lo mismo sigue por dentro de la isla Amigo Félix Cuando llegues al ciervo ¿Quieres un platanito? Al ciervo Desconocido Lo estoy dejando tomo por culo, ¿eh? Espera, a ver, sí Ya que está aquí Sí, ahora que le hemos destrozado un barco Venimos en son de paz Vale, gírale Eh... No hace falta Tira un poco a la izquierda Tira a la izquierda Tira a la izquierda, a la izquierda Voy Tira a la izquierda O derecha, derecha Lleva a Brian ¿Te he hecho el ancla? Nos estamos comiendo un poco No, no hace falta ¿No? Vale ¿Voy a coger un coche y lo voy a vender mientras? ¿Se va solo o cómo? ¡Perdón! ¿Dónde estáis? Venimos en son de paz Amigos Veníamos en son de paz Veníamos en son de paz Pero es que parecíais muy agresivos Son de paz Pero es que... Hostia, mira, las que me molan a José Las bailarinas ¿Cuáles? Las bailarinas Ah, vale ¿Dónde se deja lo de los pollos? ¿Dónde las has cogido? Ahí, 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 a la tía esa Madre de Dios, Luis, no podías... No, nada, nada Te he tirado las cosas, vale ¿Qué? Te he tirado las cosas ¿Las tiras? Sí, será lo mejor Vale, ¿la caja de bananas donde se vende? En la misma tía Ah, en la tía esa ¿En qué tía? ¿La de frente? Sí Vale Oye, no hay Chicos ¿Y los pollos? ¿Alguien lleva la munición verde? ¿De balas de cañón? Yo No ¿Y por qué? Yo Están en la... Están en la derecha Claro, no, si yo... Yo, yo... Ya, pero... Bueno, vale, va ¿Para qué preguntar? ¿Qué? No, nada, nada Estarán en la derecha Vamos, para ahora La estaba usando Voy a llenar... El... Este... La de... La de cañón, ¿vale? No, no la vendas No la llenes Eso cuando nos vayamos Que no tenemos misión ¿Sabes? Sema Que yo tengo un montón de misiones Para hacer Yo también tengo unas cuantas Que no tenemos misión De entregar balas de cañón Tengo todas las mismas misiones Y solo tenemos dos Y ninguna de esas puede entregar una caja de cañón De una caja de cañón Ah, vale, o sea que te guardas la caja Para cuando salga la... La misión de... Claro, y si no, pues para el final Vale Vale, bien, vale Vale, bien, vale Vamos a la right Espera, me parece correcto, eh Vale, vamos Oye, para mí me parece correcto Tenemos suficiente palas de cañón Para reventar Estoy... Estoy llevando más A ver... Voy a... Voy a... Voy a registrar un poco la isla, va Gracias, Brian Sí, yo no puedo poner una mierda de cofre Pero... ¿Cómo? No, había una de Capitán Sí, pero... Sí, ese nos ha dado bastante, pero... ¿Habéis vendido el cofre de Capitán? Sí, sí, ese ya... Ese es el que nos ha... Sí, lo han vendido, por... A ver, Scarlett, hija, tú que vendes Me acuerdo Sí, sí, yo me acuerdo De que lo han vendido Unas... 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 Unas pedazo de rabo... Vamos Hostia, escúchame, po... Que lo han disparao No... ¿Quién ha disparao? ¿Qué pasa? ¿Qué han disparao? Tengo... Una pequeña duda Las velas... El color que le pongas Son las tres de la misma ¿Puedes poner a cada vez? Claro, José, voy contigo Las tres de la misma Me cago en la hostia Que quería hacer rojo, amarillo, rojo Estarán escondidos... Estarán escondidos, hijo de puta Eso seguro Aquí tiene más cosas Vente, trae Aquí tiene... Aquí tiene para... Digo, creo que son pateras Balas de cañón Unos plátanos Unos plátanos Unos plátanos bien ricos Anda, que no entre un buen plátano hasta ahora Voy a... ¿Qué han pasado? Nada, nada Nada, nada Tres balas de cañón por aquí Otras tres balas de cañón Aquí hay plátanos soldados Espérate ¿Qué hay quien hay en el agua? Yo Yo No nos fiamos de esta isla, eh O sea, sabemos que hay alguien aquí Chicos, mirad, venid aquí arriba ¿Dónde estás? ¿Dónde el barco? ¿Dónde el barco? De arriba del todo ¿Quién se encarga de girar el barco? ¿Quién se encarga de girar el barco? ¿Queréis que lo gire yo? Veréis De girar el barco No, no vas a poder subir ahí arriba con el cañón ¿Que no? Madre mía ¿Que nos apostamos, Brian? Nada, porque yo no se de sobra Que no voy a subir ahí arriba Sí, 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 sí ¡Cobarde! Gira el barco Anda, por favor Ya Eh... ¿Quién es el que va con una linterna azul por ahí? Por el muñeco Vale, vale ¿Entonces quedan cosas ahí arriba, José? Sí Bastantes Pues venga Habrá que ir para allá Venga, Josema ¿La sirena esta de quién es? ¿Se ha ido? Sí Entonces no hay nadie en la isla Se habrá pirado, ¿no? Es que era para el otro Sí Hostia, escúchame, está aquí el mastín, eh Está el mastín, eh Es que la tengo muy grande, Luis Lo siento, tío Joder, madre Espérate, que me quedo en el techo Perfecto Es que es muy grande Para el muelle Pero a mí hay más cosas arriba, pues habrá que ir Eh, pero... He hecho... He hecho el ancla? No No, no ¿Por qué quieres echar el ancla? Qué manía Tío, para parar el barco Si el barco está parado, Josema Tío, eso es sesión con tirar el ancla, tío Coño Bueno, vamos a ver si llego No, no No, no, Josema Tienes que caer en la revista de arriba O encima del galeón ¿Qué te has dicho? Vale, pues me parece que José no iba a llegar Chicos, que casi llego Me quedaba nada Un poquito más arriba Movernos un poquito más arriba Y llegas El m... El mío Vamos allá, carajo No tú PUTA MAADRE ¿Qué has hecho? Bru-ru-rupa Ya, es ahora tiro el agua Hay que bajarlo un poquito Pero ¿Cuántos le has subido? He dicho que la subieses un poquito Ya, pues yo no he subido mucho Hasta luego, no sé quién ha salido , ¿ projeto? Yo No, Diego, la remota ciudad Pero bueno No, 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 lo digo porque yo, yo porque me he chocado contra algo de frente y he tirado para abajo, entonces sí que llegaba. He llegado, pero rebotado sin encima. Voy a probar una cosa. Bueno, me he muerto. ¿Qué misión vamos a hacer? A la raid. Me parto las piernas, chicos. Pero se llega desde ahí hasta allí. Me cago en mi puta estampa, madre. Te estoy diciendo que no, pero es de la raíz que sí. Bueno, pues vamos a la raid, venga. Vamos, que no se llega, ¿no? Espera, espera, que por aquí hay más recursos. Ah, vale. ¿Pero estáis arriba? ¿Qué dirección está la raid? Detrás. Vale, pues voy. Una pregunta, ¿cuándo se puede coger la llama del pozo de este de...? Joder, mata un esqueleto, un tiburón. Eh... Un jugador. Eh, por cierto, donde ha caído José hay 10 aulas. O sea, vení para acá. Sí. Estoy de camino, estoy yendo. Es que me partió las piernas, ¿sabes? Y arriba también hay muchos recursos. A subiros aquí. Carajo, Brian, que estamos yendo. Voy para allá, voy para allá. A ver, ¿dónde he caído? No hay nada. Sí, en esta hablas. El otro día me pongo a hablar con uno. Como hablo yo de normal y me dice, allí en tu tierra no entiendo por qué votáis a Vox. Digo yo, en mi tierra. Digo, pero si aquí no hemos votado a Vox. Y hace, aquí claro que no, pero me refiero en Andalucía. Digo yo, pero si yo soy de aquí de Valencia. Dice, ¿tú qué vas a ser de Valencia? Digo, que da ese gilipo, ya no te nombre. ¿Por qué? ¿Dónde está? Yo estoy donde he caído y nada. Ah, no, es un viso más arriba. Me parece que no, ¿verdad, Luis? Mira. Hasta luego. Es aquí, Luis. ¿Dónde? Ahí, ahí. Por ese que pese aquí abajo. Vaya. ¿No estaba? ¿Abajo o arriba? Abajo, abajo de esa. Plataforma. ¿La tienda de armas? ¿Aquí? ¿Y arriba? ¿Abajo de esa plataforma? Claro, donde has caído es la que tenías debajo. Yo no puedo llevar más. Voy, voy. Pero hay un montón de cositas. Tablas por aquí. Más tablas. Entonces, si hago así... ¿Y aquí qué hay? A la mierda, carajo. Acabo antes. Llego al barco luego... Estamos saqueando la isla. Claro, es lo que hay que hacer. Somos piratas. Piratas. Pero de pirata, pirata. Dos 3,14 ratas. Pirata, pirata. Pirata, pirata. Que me coges toda la banana. Pirata, pirata. ¿Ale queda algo? ¿O ya estás seco? Sí, estoy subiendo. No queda nada. Creo que quedan 6 salones. No, no quedan más. Pero es que hostia. ¡Hala! Me cago en la... Vale, me puedo... Va a hacer que estos salones ya se quedan ahí. Va a ser... Quedan 4 tablas, eh. Que suba alguien y las coja, tío. 4 tablas, eso es la vida. Quedan muchas más de 4 tablas, eh. Yo he visto un montón de cosas. Sí, quedan... Todas que ya no puedo llevar más. ¿Cómo coño bajar de aquí? La voy a ver muy parda. Yo me he tirado. ¿Y te has muerto? Hombre. Si te has tirado, coño. ¿Y te has convencido, hombre? ¿O es que os he muerto? No me pasa nada. Ah, pues no he muerto. Sí, Josema. ¿Cuándo no muere, Josema? Bueno, ahora voy con la pata pala. ¡No! ¡Maravilloso! Yo tengo una pata pala. Eh, Luis, aquí hay 4 plátanos. Espera, se puede matar. El cañón que está más alto, bueno, creo que es más cercano a la subida, llegáis de sobra, eh. Sí. Los he dejado ya a posta. Sí, ya, ya, claro. Ahora tú lo has dejado toda posta. Venga ya, hombre. Vale, ya, ya. Vale, vamos para la raid, ¿o qué? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero espérate. Eh, vamos a revisar antes todo esto. Una última vez. Ya está todo. Vale, ya está todo. Como encuentro una sola cosa... ¿Qué? Voy a suicidarme. Yo iría andando para la raid. Y mi pregunta es... Espera, espera, que voy. ¿Cómo mierda se ha llegado el barco de ahí? ¿Hasta dónde? Pues hombre. Es una buena pregunta. ¿Vamos a la raid? No, gilipollas, aquí arriba. No, gilipollas, aquí arriba. Ah, es un barco. Esa es... La marea, la marea. Sí, sí, es que... ¿Para qué pregunto, no? Marea alta, pero un poco alta. Es nivel diluvio. Sois unos hijos de puta, ¿lo sabéis? ¿Por? Pero me ha quedado... Voy tirando velas. ¿Estáis todo el mundo? Sí. Sí, 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 sí. Yo he dicho que sí, ¿ah? Sí, pero es un barco. Pues estoy muerto. Yo no estoy, ¿eh? No, pero bueno, está tomado por culo, ¿vale? Bueno, pero vamos a por él. Pero tiene la vela rota. Si tiene la vela rota, es pirata. No, no... Le veo simplemente la vela, pero no veo que estén rotas. ¿Es un galeón? No, creo que es de dos. Lo mismo es el tío ese de antes. Está en sur oeste. Está en sur oeste. ¿Cómo se hacía lo de que fuera la llama verde? Mierda, voy a arreglar. Hostia. No, no, que has hecho un turno que ha creado la dinamita y aflo. ¡No jodas! Claro. Está lloviendo. ¿Dónde están? No lo... A tomar por culo. Ah, pero muy a tomar por culo, ¿eh? Están al sureste, pero a tomar por culo. Al sureste. Pero muy, pero que muy a tomar por culo. No estoy seguro si lo vamos a ver. Ya hay que reparar. Estoy en ello, pero... No veo donde está... ¿A mí también te funciona la brújula como el carajo? Cuando hay lluvia, sí. Bueno, aquí sí que va. Están hacia el sureste. Sí, pero que están muy... Pero que muy en la mierda, ¿eh? Voy a reparar, voy a reparar. A chicar agua, a chicar agua. Sí, ya está arreglado. Ahora se ha chicar agua. Está todo el agua chica, ¿eh? Ah, no. Se ha vuelto romper. Otra vez. Hay como un pequeño bug. Que es en plan que... Cuando el barco gira, como que se ve un poco de agua en los bordes, ¿verdad? No, es como que no es la física del agua. Lo que pasa es que no hay... No es un bug, es realista. Madre mía, relaja a Brian. Madre mía, Brian este juego lo defiende a la muerte, ¿eh? Es realista. Que no es un bug, que en un barco, ¿verdad pasa eso? ¿No te acuerdas de la barca que íbamos, José? Que no había agua, se ponía de un borde... Cuando había una ola, se ponía el agua para allá, se había un poco. No, pero no me refiero a que el agua va para un lado o va para el otro. Me refiero es que aparece el agua, quieras o no. Ah, que aparece. Como si fuera una ola, sí. Eso es un bug. Ah, ah, ah. O sea que... Ah, ah, eh, eh. Se ha roto algo, ¿verdad? Sí, pero es de arriba. Madre mía, Brian, llevas el barco girado, ¿eh? Hostia, no, puedo llevarlo de otra forma. Venga, señores, que podemos. ¿Estamos ya en la raid? Sí, no, ya estamos y quitados. Madre dios, pues entonces nos van a reventar. Vale, vosotros... Vale, vosotros encargaos de... Vosotros ir con la raid, que yo estoy aquí reparando abajo. Me parece bien. ¿Balas normales, Luis? Balas normales, balas normales. Si vas bien, pues... Yo no veo una mierda. Yo estoy enchecando agua. Nos están disparando, ¿verdad? Sí. Sí, lo estoy notando ya, ¿eh? ¡Madre! Aquí abajo, aquí abajo, hostia, ¿eh? Aquí abajo. A ver. Ahí se va a tener que tirarme el ancla. Voy. No, espérate, aún no. Ahora, 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 suelta, 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 suelta. Vale, me ha dejado perfecto. Vale, ahora ayudame a subir las velas todas. Yo estoy achocando agua, que yo creo que esto va a ser más importante que soltar las velas. Voy a la de arriba. Que la subite dos en dos va más rápido que de uno en uno. Ya, bueno, pero... A ver. Ya, pero acabamos antes. Pero bastante antes. No, si realmente le está subiendo al suyo, le estoy subiendo a la mía. No, va más rápido. No, 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 no duplica el tiempo, va más rápido, si vas con dos. Va más que el doble. Lo noté después. ¿Qué hay que bajar? ¿Qué hay que bajar ahí? ¿Cómo nos están disparando? Eh, ¿qué hacemos? Pues yo voy a reparar el barco y ya cuando esté reparado del todo, voy con vosotros. ¿Pero nos tenemos que tirar en la isla adentro? ¿Prayan? ¿Qué? ¿Qué qué hacemos? ¿Nos tenemos que ir a la isla? Ah, hay que tirar hasta la isla y me daré. Ah, vale. Va, vosotros, vosotros, vosotros os ir mientras yo estoy reparando el barco. Oh, ves tú, ves tú. Vale, vamos a ir para allá. A la va. A ver, yo lo que hago es voy hacia la puerta esta que te lleva como unas escaleras para arriba. Si me queda ahí la puerta, yo hago un budo, que no os mato más fácil. Vale. A ver. Voy a dejar todo aquí. Sí, sí, yo voy a hacer lo mismo, voy a dejarlo todo aquí. Tengo un mapa, eh. Tengo un mapa. Ahí va. Ahí estamos, hola, buenas. Hostia. Vamos, vente. Oh, mierda, están aquí. Hostia, que no se mueren, que son duros. Hostia, hay tantos, que son duros estos, tienen la raíz. Me dejé de reventarles un barril de dinamita. Lo juntáis y le metáis un barril de dinamita. Vale, pero te danos aquí al centro, que dónde está la dinamita. Por ahí, ahí, la raíz. Aquí hay un montón de... Aquí hay un montón de... No le dispara, no le dispara a esa. Voy a coger un barril. Que están ahí, que están ahí. Oh. Me ha explotado un barril al lado mío. A mí igual. Pero, a ver, chicos, escuchad una cosa, organizados. No, pero me refiero que ha aparecido el bicho este. Y me ha matado con el barril. Hola, José. Hola. Palme, wey. Baila. Chupitazo. Hostia, el personaje de José se mueve más lento que el mío, eh. Ah, va, va. No sé si aquí es uno en uno. Llevamos una hora de directo. Ya. Si no hemos hecho nada, ¿se hemos pillado cuatro pollos? Pues imagínate la mierda que hemos hecho. Que no hemos hecho nada, me cago en la hostia. Dice que no, me cago en todo. ¿Qué hemos hecho? ¿Pillar cuatro pollos, ya? Luego pillar cuatro pollos. Que sí, luego venderlos. Que si pararnos a coger el... El enfermo que nos hemos encontrado. Que si parara a coger... Fusilar un barco. Eh, voy a mear. Ahora vengo. Maravilloso, perfecto momento para mear. Que sí, que sí, que es un buen momento. Siempre somos... Ryan, ¿has pensado en ponerte la bolsa de orina? Hostia, la sonda. Por cojones he tenido que perder un mapa por ahí, eh. Ahí tiene que haber algo. Chicos. ¿Qué? Hay un barco aquí, eh. ¡Otro barco! ¡Hay otro barco! ¡Al barco, al barco nuestro! ¡Al barco nuestro! Nos están disparando. Nos piramos de aquí, eh. No, no, no. Al barco, al barco nuestro. Necesitamos... Venga. Eh, por favor, venid al barco. Muerto. Mira el barco. Te disparo aquí y te ha matado. Me ha explotado algo. Vale. Eh, vale. Tengo una idea. Sácala. Saca el... Saca el ancla. Súbela. Súbela el ancla. Pero que nos dispara otro barco. Un barco de jugadores. Que sí, que sí. Sube el ancla. Sube el ancla. Queda que me ayude. Queda que me ayude. Nos quejamos de que nunca aparece ninguno y hoy vamos. No, nos están disparando ya, eh. Sí, sí. Tres, cuatro cañonazos. Voy, 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 voy. Que no se abren las puertas del inframundo, tío. No nos están dando de momento de milagro, eh. Mierda, esa sí nos ha dado. Ve, ve abajo. Ve abajo, ve abajo, ve abajo a... Darle, eh, intentar darle con una bala de echar el ancla. Voy a eso, voy a eso. José, pero hay pocas, eh. O sea... Voy a conducir. O sea, voy a poner las velas al viento. Hay una chica agua, por favor. Es que claro, nos ha pillado en mitad con la braga baja. Ayuda. Ay, Dios mío, que ya está subiendo el agua. Reparar, 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 por favor. Ayuda, ayuda, estoy reparando, pero no puedo achicar agua. Brian, por tu madre, vuelve. Ayuda, que hay una chica agua abajo. Voy, voy, voy. Vale. Ya estoy. Brian, corre. Nos atacan, nos atacan, nos atacan. ¿Quién? Otros jugadores. Otros jugadores. No, espera. No, no son otros jugadores. ¿Cómo que no? No. Sí, es un galeón. No, pero es de esqueletos, ¿no? Sí, pero es que delante hay otro galeón. Ah. O sea, que es un galeón de esqueletos y un barco de jugadores. Un galeón de personas normales. Pues... Hay que defender la posición y ya está. El galeón se ha hundido entre esqueletos. Hay que defender la posición y ya está. Vale, voy a por balas. A ver, hermano. ¿Por balas? Cuidado que nos pueden meter un barrio de nevitas. Así que os quedo atentos a las escaleras. Tengo uno que es en plan por listo. Se quedan sin suministros. No, eso es que no corten durante un tiempo. Que impide al enemigo responder al fuego. Bueno, que eso, que pueden meternos ahí a mi edad. Que no atentos a las escaleras. Vale. ¿Quién está el barco a tomo esto? ¿Quién está dios de los gla... Ay. Me voy a poner el trabuco, eh. Por si las moscas. Ah, vale. Que están allí, coño. No sé. ¿Habéis ya checado agua y eso? Sí. ¿Dónde están, chicos? Vale. Vale, no le vas a dar. No, 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 no le vas a dar. Moved un poco el barco si podemos. No podemos. Es que estamos en el momento ahí estamos anclados. Lo he anclao yo. Ayúdame con el anclao a subirlo. Espera, yo estoy achicando agua. Eh, sí que estoy usando un poco de agua que hago. Lo opinamos de... Voy a intentar conversar con ellos. El don de la palabra, señores. El don de la palabra. Tienes que sacar el... La mierda esta para hablar. Se conseguó así. Mira, mira, mira. Eh, José más, deja hablar. Pilla el timón o haz algo útil. Sí. Voy a bajar las velas. No quieren hablar, quieren morir. Quieren morir. Pues le estaré. Espera, la hiciremos. Sí, sí, la voy a poner en plan... Hostia, están viniendo ya para acá, eh. ¿Les disparo una? Ni de coño. Sí, claro, vamos en dirección opuesta al viento. José más, pilla el timón. Intenta mantener el barco aquí. Viene de frente, viene de frente. José más, pilla el timón e intenta mantener el barco aquí. No, 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 no le vas a dar. No le vas a dar. Voy, 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 voy. Aún. Tienes que darle... Tienes que darle muy arriba. Vale, me cargo eso. Voy girando un poco, ¿no? Me está mofando, eh. Ojito, cuidado. Sí, giraba a la izquierda. Me han dado. Mierda. ¿Hemos perdido a Luis? No, no, no. Le han dado, pero yo voy a reparar abajo. Vas a reparar tú, repararlo yo. Alguien para reparar y alguien para chicar. A ver. Yo reparo. Ya, chico. A por ellos, a por ellos, chicos. A por ellos. No, no. No, mantén posición, mantén posición. Tú tienes que defender. Le pegan las corretas. Vale, estás tú reparando. ¿Ha salido otra? ¿Ha salido otra? ¿No es verdad? O sea, Mati, tienes que girar para la derecha. Ya, ya, ya. Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Mierda, tío. Mierda, voy para abajo, voy para abajo. He estado aquí, he estado aquí, verde. Voy para abajo, reparar. Ya está, ya me he ido a retar. Vale, me tiran a por lo del agua, eh. Si vuelven, avisadme. Vale, pues corre. Vale. Vuelven. Mierda, me han disparado. Corriendo. Vale, coged. Están aquí, están arriba, están arriba. Hay un tío aquí, eh. Ahí tiene el agua. ¿El barco? Ahí tiene el agua. ¿Dónde? Para dispararle. Muerto, muerto. Perfecto. Vale, bien. Eso he dicho. Menos malo he hecho un break. Escalera, por si acaso. Eso, tenemos que cubrir, eh. Cubrir las escaleras. Voy a girar un poco el barco. Ahora, voy a mirar abajo, eh. Es que si giro el barco, es que ya lo único que... Voy a girarlo hacia la derecha. Pues es que si giro más a... No, hacia la izquierda, perdón. Es que si giro hacia la derecha, nos vamos a comer el... Eh, a reparar toda la segunda planta. Voy. Ayudadme a reparar toda la segunda planta. Voy. Voy a reparar la segunda planta. Vale, bajo, sé yo. Estoy recargando aquí, calla. ¿Está volviendo o no? Creo que se está pirando, eh. Vuelve, vuelve, vuelve. Ya está todo reparado, hombre. Es que no ha disparado. Yo. Lema. Eh, me di cuenta que hay un cofre, eh. Vale. Voy a meterme en el camarote. Me parece que se va. Vamos a ver, voy a... No se van a ir tan fácil. Claro que no se van a ir tan fácil. Vamos a por ellos, chicos. Se han pirado, eh. ¡No! ¡Manten posición! ¿Quieres mantener en posición? Que la raíz le revienta a ellos y a nosotros, ¿no? ¿Sabes lo que más? ¿Sabes? Están mirando, creo yo, eh. Sí, sí, que están mirando. Están mirando para acá. ¿Ves cómo le revienta la raíz y a nosotros no? Tener cuidado de las escaleras, chicos. Eh, ¿alguien tiene snipers para subirse aquí arriba? Ya vienen. Pero... No, no te subas. Jate aquí abajo. Solo tenéis que abrir escaleras y ahora que vengan dispararles. Pero ya han girado un poco para los cañones. Pero si estás todo el timón. Por eso es que se giró. Ah, sí, gira, gira. Preparados. ¿Pero ya? Aún no nos vamos a matar, eh. Pues sí. No, pero va a ser pronto. Sí que vienen, sí que vienen. Tienes que levantarnos bastantes. Bueno. Madre mía, están disparándome a mí los hijos de puta. Sí. Tengo que ir a las escaleras, eh. Vale, voy a por... ¿Nos han dado? Están andando, me han dado. Voy a ver si por ahí. Están andando, están andando. Voy a reparar, voy a reparar. Voy a coger más bola. ¡Ay, habéis fallado esa mora! Eh, hay que reparar, eh. Sí, estoy reparando, estoy reparando. ¿Ellos vienen otra vez? Sí. ¿Hanme vuelto a mirar? ¿Dónde están? Allí, espérate. Delante. Han vuelto a romper otra. Les estoy dando, eh. Espérate. Uff, nos están rompiendo muchas, eh. Nos están rompiendo muchas. Pero muchas, muchas. ¿No tienes más ángulo? Solo veo a uno. Sí, sí, voy a intentar girar. Achicar, achicar agua. Voy. Y reparar arriba, porque nos han dado un montón de arriba. Sí, arriba estoy reparando, pero espérate. Cuidado que a ver si va a subirse uno. ¿Me tiras su arco? No, mejor no. Por si acaso que no. Porque si no, vuelven al barco y... Tenlo en cuenta. Vale, eh, está... Que alguien está dentro de las escaleras también. Esto más será hasta que alguien se quede sin balas y te han tirado. Sí. Exacto. O segunda. Han tirado ancla, eh. ¿Han tirado ancla? ¿Dónde están? ¿Esos que están reparando o que vienen a por nosotros? ¿Están viniendo? Nos están hundiendo, creo. ¿Cómo se están hundiendo? ¿Dónde están? No, nos están hundiendo. Escúchame... ¿Dónde están? Tírate, Brian. A por ellos. ¿Pero con qué? ¿Con cañón te vas a tirar? ¿Dónde están? Están... A la derecha. Nos están disparando, eh. Pero no llegan ni nada. Vale, vale, no. Se mueven, se mueven. Acaba de spawnear uno ahí, seguro. No llegan, eh, no llegan, no llegan. Están gastando balas. Están gastando balas, pero los de la raid... No llegan, no llegan, eh. Se ha tirado uno, no llegan. ¿Qué? ¿Se ha tirado uno? Cubrid las escaleras. José, Luis. Os voy diciendo cómo van estos cabrones. La cosa es que yo solo veo... A ver, uno... Yo solo veo dos cañones moverse. Vale, a ver, no sé el agua o no sé. Mira, a ver, se ha tirado uno. ¿Lo has visto? ¿Dónde? Cubrid la escalera, eh. De la otra escalera. De la mal agua. Cubrid que alguien cubra la escalera. Pero no os quedéis en la... En la... En la quilla esa, porque vamos. Os disparan. Sí, pero está bien. Está bien, hay que mirarlo. Ahora voy a mirar el barco por si acaso. Antes de nada. A ver si... Está bien todo. Vale. Se mueven, se mueven, se mueven. Subo por la parte de izquierda del barco, ¿vale? Vale. ¿Subes tú? Sí, por la parte de izquierda del barco. Ahí. Le está disparando a la raíz. Le está disparando a la raíz. A ver si lo veo con eso. José, más gira, más el barco. ¿Hacia dónde? Pues hacia ellos, ¿eh? Vienen de acá, eh. ¡Ay! Vienen de frente, vienen de frente, vienen de frente. Cosema, ángulo, cosema, ángulo, cosema, ángulo, cosema, ángulo. ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Estále, estále, 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 está girando, está girando! ¡Está girando, se estoy dando! Vienen de frente. ¿De frente? Vienen de frente, eh. Se han cansado. Vienen a nadar. No dan, no dan, sí dan. Hay gente en el barco, hay gente en el barco. Por aquí. Me matan, me matan. Espérate, aquí hay uno, aquí hay uno, eh. Ya no. Oh, mierda, me han matado. Mentiro. Hay que reparar, 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 reparar. Voy. Que sois vosotros de vuestro equipo. No, 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 hay uno de arriba. Ah. ¡Hostia, eh! Rápido, rápido. ¡Que venga alguien, que venga alguien! Eh, va a salir este ya, eh. ¡Que venga alguien! Que nos hundimos, nos hundimos. ¡Voy, voy! ¡Josema, Josema, Josema! ¡Agua! ¡Voy al timón, voy al timón! No, agua, 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 vamos a reparar. Y hay uno que sale ya. Y hay otro que ir adentro, vale. Perfecto. Vale. Vale, Brian. Controla el timón tú, ¿vale, Brian? No, no. Ya tomo cañones a mí, mejor. Voy a reparar la parte, eh... Madre mía, de verdad, escúchame eso. La segunda planta. ¿Es combat de táctico todo esto? ¿O soy yo? Sí. ¡Combat de táctico! Hostia, tanto de táctico. Es que tenemos bastante estrategia para jugar a esta mierda al final y todo, eh. Hostia, sonda que no. Pero escúchame... Es el que... El que tenga la mejor jugada y de bien, es el que va a ganar aquí. No, en realidad, me estoy dando cuenta yo que... Lo que gana aquí es la posición. Y la munición, claro está. Sí, está. Es coño, claro. Por eso, los suministros que tiene, la posición... ¡Cojones hacéis jugando estas horas a dormir, coño! Hola, Ángel. Quienes otra vez de frente, eh. Te tendrías que haber comprado este juego, hostia. Bueno, el... El... El game pase, sí. Voy a... ¿Está dando la vuelta? ¿Está dando la vuelta o está yendo ese recto? Voy a ver si le doy con el fraco algo. Vamos a por ellos. Parece que se han rendido. ¿Vamos a por ellos? ¿O mejor nos quedamos por ellos? Sí, sí. Esos cabrones no se van aquí sin hundirles en el barco. Vienen ellos, eh. Yo creo que vienen ellos. No, se están... Están dando la vuelta. Sí, están dando la vuelta. Voy para allá. Están dando la vuelta, eh. ¿Queréis escucharme? Yo haría la raid y si vuelven, por si acaso. No, no. Deja el vasco. Deja el mar. Que nos quedamos. No, no. Pero que nos está... Que se están volviendo ellos. Están volviendo por nosotros. Están volviendo por nosotros. Ah. Luis, lo deje que ir a caer. Sí, sí, sí. Para ellos. Joder. Tranquilos. Esto va a acabar ahora. Derecha, eh. Derecha. Chicos, vosotros... ¿La raíz vuelve a aparecer todo? Me imagino que sí. ¿Cómo? ¿Cómo se va? Que si la raíz vuelve a aparecer todo. Luis, te estás pasando de girar. Josima, píe el timón. Voy. Vale. Toma, Josima. ¿Estamos estos en el barco? Sí. Yo sí. Querido, agua. Si voy a pillar el timón, me voy a cambiar el arma, porque es que llevo un franco. Sí, sí, ponte el trabuco mejor, para defenderte. Yo voy con el trabuco. La pistola. Yo voy con el trabuco. Ayúdame a repartir la segunda planta. Voy a mirar, voy a mirar. Pero le estaba reparada ya la segunda. Yo he mirado y ahí está todo, creo. Sí, está todo ya. Vale, pues había subnóbulo. Les he perdido de vista. Abajo no hay ninguno. Ahí está todo. Están ahí a la derecha. Están yendo por detrás de las rocas, eh. Están... Van a meterse por las rocas. Vale, eh... Cargad todos los cañones. Voy a cargar todos los cañones. No. Quiero un poco más. No, ya están cargados todos. Están cargados. Os voy a dejar munición ahí, que no la voy a usar. ¿Para qué? ¿Qué ángulo tenemos? Vale, vamos a... Vamos a por serlo. Pues llama, tú quédate munición por si acaso. Tienes que reparar. Eh... Pilla tablas y platanos. Eh... Tablas también. Voy a pillar tablas, por si acaso. Plat... Eh... Tablas y platanos, por si acaso. Tienes que reparar. Eh... Están ya en el centro, eh. Y no sé si vienen por aquí o vienen por la... Voy, voy. Se están yendo, eh. Se están yendo. No. No, pero... Sus hijos de... Vamos a ver. Si han empezado ellos, dudo que se quieran ir. ¿Qué? Lo bastante. Lo que van a intentar es hacer lo mismo que han hecho antes. El chasco que se van a llevar cuando nos derroten. Y ven un puto cofre y ya está. Ya ves. Lo que se quieren hacer es la raid. Ah, bueno, también, pero... Ah, la raid solo aparece una vez al día? No, no. ¿Entonces? Hay muchas. Hay muchas, pero se la quieren hacer. Esta que ya la tienen bastante toca, ¿no? Pues que por mis cojones no se la van a hacer. No, pero lo que pasa es que por servidor solo hay una raid, ¿no? No, acaba esta y sale otra. Ya, pero me refiero en otro lugar. Sí. Pero es solo una en todo el mapa. Ahora hasta que se la hacen. Además que han tenido tiempo de subir a la ciudad, tío. Que no te dejan en paz. Sí, raid para todos. Vamos a ver. Están mirando para acá. Van a... Están girando, ¿no? A ver. Sí, están girando. Sí, están girando. No van a hacer lo mismo que antes, chicos. Eh... Esta vez voy a intentar no fallar la bala. Necesito un cañón descargado. Descargarme un cañón. Descargarme uno de medio. Te descargo, eh... Descargado. ¿Cuál? Este? Vale. Vale. Vale, ahora los voy a dejar vendidísimos. ¿Qué vas a hacer? Lanzarse a por ahí. Voy a tirar una bola del ancla. Hostia. ¿Que le vas a tirar un cañonazo? No, una bola de ancla. La de... La que los dejas quitarse en el sitio. Van a hacer la misma que antes, seguro. ¿Están girando ahora? Sí. Vale, voy a dar... Tienes que apuntarme hasta arriba. Si quieres dispararles. Si quieres darles con eso. No, no llega niña. ¿Los hijos de puta no nos estarán moviendo de la raid? ¿Un plan poco a poco? No, estamos en el sitio. No nos podemos mover. Llevamos ancla, ¿no? Es la que le hemos puesto. No, no, no. Vamos a ver si lleva el ancla puesta. Si está... Si se está moviendo. Si la idea es que se mueva el barco. Cuidado, a ver si se va a tirar alguno con un barril de pólvora. ¿Ah, se puede tirar alguno con un barril de pólvora? Sí, se ha tirado uno, eh. Se ha tirado uno. Sí, lo he visto, lo he visto. Pero no ha caído. ¿Se ha tirado cañonazo o...? Se ha tirado con cañonazo. ¿Dónde está? En el agua. Sí, mirad la sirena. Mirad la sirena que se acercará a ella. Me tiro al agua. Pero no le veo, eh. Ya, ya, voy a buscarlo, voy a buscarlo. Tío, yo estoy dando vueltas con unos pedazos. Son normal. Cuidado, eh. Tener mucho cuidado, eh. Sí, Luis, José, vigilan las escaleras. Por eso. Eh, hay uno en la isla. En la isla hay dos. Sí, sí. La isla hay uno haciendo ese barrair, eh. ¿Se están haciendo la raid mientras los cabrones? Sí. No, no, no. Estoy yo, estoy yo. Que no, pero que estás tú y hay otro. Yo he visto un catalejo antes. ¿Has sido tú, Brian? Vienen ya para acá, eh. Vienen ya para acá. Parece la misma. Luis, todos los cañones. José, tú al otro lado. Por si acaso suben. Bueno, tú vigila las escaleras, José. Joder, me matan los putos. Vale. Buena, 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 buena. Veo dos catalejos. Mira que a veces no va a venir uno con dinamita. Nos están comiendo. Hay uno subiendo con dinamita. Estoy mirando. Sí, hay dos en la isla, eh. Me voy a tener que bajar corriendo, eh. Ya para reparar. Hostia. Bajo para reparar, bajo. Sí, vale, vale, vale. Chicos, venid a bajar. Venid abajo, venid abajo. Está todo, está todo, está todo roto. Hostia, está. Ahí, esa le da, esa le da, esa le da. Está todo roto. Reparar, please. Estoy yo y estoy desechicando agua. Chicada, chica, chica. Ay, la puta madre. Nos la han roto todo, eh. Nos la han roto todo. Nos la saltan, eh. Sí, sí, sí. Se han tirado al agua, se han tirado al agua, se han tirado al agua. Pero ¿alguien está reparando? Yo. Cubro escaleras, cubro escaleras. Disparad, disparad, disparad ahora, disparad ahora. Que uno dispare, que uno dispare. Pero ¿dónde están? A estaros atentos a las escaleras porque va a subir uno, eh. Seguro. ¡Míralo! ¡Hijo de puta, lo ha matado! ¿Dónde está? En la escalera de mano de izquierda. Eh, se les han roto las velas, eh. Le estoy dando, le estoy dando. ¿Le habéis roto las velas? No, a ver si las ha quitado. Vale. Bueno, bueno. Eh, ¿os ocupáis y me tiro ya su barco? Espera, voy, pero... Voy a hacer una cosa. Eh, eh. ¡Escuchadme! ¡No! ¿Dónde está? Mira, me ha disparado, me ha disparado. Me ha matado uno. Me ha matado. ¿Están en nuestro barco? Sí, sí. ¿Dónde? Aquí. En el camarote. Mira, me ha matado, tío. ¡Yakuza! Madre mía, jugamos contra japoneses. ¿Qué? No he matado uno, no he matado uno, eh. Estoy llegando, estoy llegando. Estoy respawneando. Le suendo al barco, le suendo al barco, eh. Dale, dale. Dale. Luis, dale al barco. Lo estoy dando, lo estoy dando. Cañonazo. Hay uno en el camarote, ¿has dicho? En el camarote no hay nadie. Pero que dice, hay chicar agua, hay que achicar agua, eh. Hello. Nos están disparando, nos están disparando. Nos están dando, eh. Apuntad a los cañones, apuntad a sus cañones. No teníamos tres cofres. Teníamos uno. Nos hemos vendido. Eh, necesito ayuda, eh. ¿Hay alguien por ahí? Vale. ¿Hay alguien subido o no? Estoy achicando, estoy achicando. Estoy aquí, ya. ¿Están subiendo alguien? No lo sé. Espera, es esto, eh. Es esto. Hay que reventarles a cañonazos. Se están hundiendo, eh. Vale, reventarlos. Seguir disparando, seguir disparando. Estoy a un culo. Apuntad a los cañones, apuntad a tus cañones. No me queda munición. Voy a ver, voy a ver cómo va la cosa, eh. Igual hay que reparar, eh. Voy, voy. Estoy aquí abajo, estoy aquí abajo. No os preocupéis, no os preocupéis. José, tú arriba, dispara. Nos acaban de tirar una esta verde. No, para bailar. Es verdad, me han hecho bailar. Han reventado todas las cosas de... Me han hecho bailar. Joder. Que no, que no. Que han tirado lo de... Lo de... Para romper todo lo de... Coged una especial si queréis. Me tiras un barco, Luis. ¿Te tiras? Sí. Hundido, hundido. ¿Hundido? Vale, id. Eso es, José. Repara todo. Estoy entiendo el sueño. Aún, dale. Saco el franco, eh. No quedan balas especiales? Las tengo yo todas encima. Chicos, nos quedan siete balas. Pues ya no quedan balas. ¡Oh! Que hay alguien a bordo, tío. Me han matado. Le he dado, le he dado. Está aquí, está aquí. Mierda, me acabo de... Le he dado, le he dado. Mierda, me han matado. Chicos, va. Estoy... Mierda, me han matado. Estoy aguantándole. Estoy aguantando yo. Eeeh... José. Estás tú solo. Lo sé. Voy enseguida, a ver si puedo... Se ha tirado. Me ha tirado. Nos ha tirado el tru... ¿Este no? Me ha tirado el tru... Estoy en el barco, voy al barco. Voy al barco. ¿Qué ha hecho? Ya va, José. Chicos, necesito ayuda. Hola, ahora sí, feliz año. Feliz año, dappergoi. De hiper, no me acuerdo, tío. Madre mía, la que se está liando la mierda. Mierda. Mierda, mierda, mierda. ¿Hay alguien a bordo? Sí. Yo estoy despoleando. Yo también. Vale, necesito ayuda. Estoy reparando mientras hay gente. Gente. Y no se están dando cuenta de que estoy aquí. El splitter esto sirva una vez trepa a cien, precisamente. Estoy botando aquí, pero qué cojones. Cuidado, se ha hecho botar así. No, se muere. Cuarto. Voy. Voy a reparar. Abajo. No, pero no me botéis en la cara. Me cago en la puta. Este es el mejor arma del juego. Dejarlo botar. Vale, chicos. A ver. La rey es importante, pero hay que salir de aquí. Hay un puto problema. Hay que salir de aquí. No, 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 hay un tío en el ancla. Hay un tío en donde el ancla. Hay un tío en donde el ancla. Va, va. Ir. Está bajando abajo. Bueno, estoy matándolo. Sí, sí, sí. Esperamos. Vale, bien, bien. Me ha matado alguien. Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro. Se ha matado. Mi hijo puto me ha matado. Está cogiendo el cofre, ¿eh? Muerto. José, no confraterrices con el enemigo. No bailes para él. En su barco hay uno más. Solo queda uno vivo. Se tira, Luis. A ver. ¿Te tiras? Vale. Hacer amigos, hombre. Yo quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo para luego reventarte la puta. Me tiro yo también, ¿eh? Y quemarte. Me cago en Dios. Esto fuera. Ángel, estáis bastante en la mierda. Sí, amigo, tío, bro. Madre de Dios. Íbamos bien. Vamos afuera. Dale a este, dale a este. Está diciendo... ¿Hay alguien dentro? Yo. Acaba los recursos, Luis. ¿Qué? Acaba los recursos. Están sin balas, ¿eh? Aquí, aquí hay uno, aquí hay uno. Ven aquí. ¿Dónde está? Yo estoy reparando. Yo estoy reparando mientras. Me han lanzado nuestro barco. A ver si me la lían. A ver si no la van a liar. Estoy reparando. ¿Está arriba? Voy. Estoy cubriendo las escaleras para que no entrenar, ¿eh? Me ha matado, me ha matado, me ha matado. José, tú... Hostia. José, tú repara. Hay dos de los suyos aquí, ¿eh? ¿Arriba o abajo? No, pero me refiero... Por estos hay dos. Uno va a spawnear ya. Ahora... Vale, vale, vale. Van los tres. Ahí, ahí. Vale, se acabó, ¿eh? Ponte en el... Se hunden, ¿eh? Se hunden. Vale. No disparéis más, no disparéis más. No disparéis más, no disparéis más. Ponte. Se hunden, se hunden. Se hunden, se hunden. Cubre la otra, cubre la otra, cubre la otra. No se hunden. No se hunden, no se hunden. Están reparando, están reparando, están reparando. Cubre esta escalera, cubre esta escalera. Cubre la otra. Fuck you. Están hundidos, ¿eh? Fuck you. Cubrir las escaleras, ¿cómo somos rojos? José, les está diciendo fuck you. Sí. Vale, eh... Exacto. Cubrir las escaleras porque van a subir los hijos de puta. ¿Cuál es sobre eso? Cubrir las escaleras ya, ¿eh? Solo hay dos escaleras por... José, coge del trabuco y apunta. No se estoy haciendo. Pero no están... Se lo hemos hundido, se lo hemos hundido. Madre mía. Esto sí. Estamos llenos, Azkar. ¿Dónde están? Es, cubri... Cubri las escaleras, escaleras. Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno, ¿eh? Viniendo las escaleras aquí. ¿Quién ha tirado cañón? Ah, no lo vamos a decir. No, en la raid. Hostia, hay un problema. La raid nos está disparando, es verdad. No, no, pero no nos da, no nos da. Aquí hay uno, ¿eh? Justo abajo del barco hay uno. Sí, sí, José, tú dispara... Tú a... Eh, ¿por qué os habéis ido? Oleda, 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 oleda. Que cada uno... Que cada uno cubra una escalera. Te tiro con Luis. Va una sirena o algo. Eh, hay un tipo no comiéndose a uno de los enemigos, he muerto. Ah, cure esa escalera, cure. Que sí, que sí, estoy cubriendo esta. Estoy muerto, ¿eh? Debajo del barco había uno. Vale, yo me he cargado a uno. El que estaba debajo del barco. Joder, que susto ha matado a Brian, madre mía. A ver si va... Aquí, 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 aquí. Muerto. Muerto, he matado a uno. Buena, buena, buena. Ya quedaron nadie, ¿no? De los suyos hay dos aquí muertos, ¿eh? De los suyos hay dos aquí. Esperad, esperar. Ya, la raid, eh... Hijo de puta. ¿Dónde estamos? Hay uno, hay uno, hay uno. Le he dado, muerto. Buena, para un momento que me distraigo, de verdad. Queda uno, ¿eh? Queda uno. ¿Queda uno? Tiene que quedar uno. Voy a crearme el esqueleto, ¿vale? Sí, sí, ves al... Hay algo en el agua, por cierto. Hay uno... No, es... Sí, pero sí son las cosas. Susos. Por eso, Brian, olvídate de la raid. Ves primero a por sus cosas y los demás cubrimos. Vamos a por sus cosas. No, jo... Sí, vamos a por dos, dos. A ver, a ver, escucha, escucha. Escuchame un momento. Escuchame un momento. Que dos reparen... O sea, que uno repare abajo y uno... Y otro que campela esto. Vale. Vale, voy a reparar... Bueno, no, pero si ya lo he reparado todo, ¿eh? No, segunda planta. Vaya, vaya, contigo, Brian. Ah, vale. Sí, me quedan dos o tres para reparar. Eh, entonces, ¿quién está cubriendo? Tú. Vosotros dos. Me cago en la Virgen Salta. Se supone arriba de ellos solo. Tiburón, tiburón, tiburón. Por eso. Estoy... Estoy yo en el barco, estoy yo en el barco. ¿Os están disparando vosotros? Sí. Vale, tiburón, tiburón. Tiburón, de mierda. Mira por si acaso, a ver si va a subir alguien. Creo que ya no hay nadie, pero... ¡Qué hijos de puta! ¡Se ha llevado el cofre! No. ¡Sí, sí, sí! ¡Se ha llevado el cofre! Bueno, da igual. Lo llevo a Brian ya, ¿eh? Lo he recuperado. Ah, vale. Ya está. Ladrones a mí. Es que da igual que se lo hayan llevado. Estaban sin balas, ¿eh? Vendidísimos. ¿Cómo nos vamos nosotros de recursos? Eh... Nos hemos quedado sin balas. Ya no queda, ya no queda. Nos hemos quedado sin balas, pero de tablones vamos bien. Tenemos aún 80. Hemos gastado 40. Que alguien se tire a la raíz a ver si encontrará balas en las torretas o algo. Voy. Bueno, no, mejor no. Mejor no, porque si luego vas a matar las torretas y no van a avisar si viene un barco. ¿Estamos? Pero si tiras... Peladísimo. Peladísimo. O sea, no nos quedan balas. Es balas, no. Es, tenemos aún... Aún tenemos un huevo de... De tablones. No, se ha disparado así. Para las cosas. Eh, tiraos, tiraos dos más y pillamos todo. ¿El qué? Es que se tienen dos más y pillamos todo. Vale. Eh, ¿estáis en la raíz? Hay un cofre de platanos, pero no lo cojáis, eh, que es 0 de 50. Nah, déjalo ahí. Cubro, cubro la... Cubro el barco. No, José, más estamos aquí. Ya está todo, eh, cojido. Sí, he cogido la calavera y ya no. Ya no hay más. Hay cinco personas ahora mismo en el... En el directo. Y uno de ellos seguro que debería estar estudiando, es lo que diría. Madre mía, como nos han reventado el barco. Venga ya, no me jodas, que vienen. ¿Cómo que vienen? Vámonos ya, vámonos ya. Que vienen, que viene otro barco. Viene un barco, un barco pirata y un barco de los jugadores. Estamos preparados, eh. Me cago en Dios, que vienen tres barcos. Escucha bien. Que vienen tres barcos. No, que no vienen, que no vienen, que no vienen. ¿Que no vienen? ¿Que son tres barcos, tío? ¿Dónde están? Allí. A ver. Ve a mirar. ¿Dónde es allí? Uno, dos, y ahora verás el barco discoteca. Ah, sí, sí, que vienen, eh. Que vienen dos, tres. ¡Hostia! ¡No, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí! Me cago en Dios. ¿Qué es ese barco discoteca? Chicos, bajan las velas, nos vamos. No bajen, no bajen nada. Brian, que nos va a hundir el mierdecilla. El que solo tiene una puta vela, ese nos va a hundir. Brian, no, no, pero que vienen tres. Que vienen tres putos barcos de esos. Josema, ¿tú confías en mí? No, no, quiero vivir. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Espera, espera, confiemos, confiemos. Brian, escúchame, esto es una democracia. A votar. No, no, pero confiemos. ¿Quién se quiere ir? Confiemos en Brian. Por si acaso voy a ir girando. Sí, tú ve, vale. El barco está perfecto para ir. El barco está perfecto para ir. ¿Por qué tenemos para algún dios? Sí, confiemos, confiemos. Parad, parad un momento. Confie... ¿qué hacéis? Vale, quietos, 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 quietos. No mováis, no mováis. ¿Qué hacéis que le escape y no? ¿Qué hacéis? No mováis. Porque el barco... Es al revés, es al revés. Las velas al revés. Las has puestas al revés. ¿Veis cómo no viene el barrando? El barco pequeño se va. El barco discoteca también y el otro también. ¿Pero qué hacéis tirando? ¿Queréis pararte de las velas que vamos a mover? ¿Y nos va a disparar una raíz, tío? ¿Quién ha tirado el anclado? ¿Queréis tranquilizadoros, tío? ¿No te estoy diciendo que te esperes un momento? Esperaos. A ver, a subir tú las velas y a ver, a relajaos otra vez. A relajaos. Ángel, lo único que al escuchar que no hay balas se ha soltado. ¡Corred! Venga, va, ayúdame con el ancla. Voy. Dios, la táctica de hacerse el muerto. Ya ves, chaval. Somos sucias comadrejas. Comadrejas piratas. ¿La estás subiendo? ¿Alguna vez hemos subido esto con cuatro personas? Mira. Ahora mismo. Bueno, vamos. No, si no, si no. No viene. No viene ninguno ya. Venga, ¿leones está ahí? Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Quién se va a quedar vigilando el barco? Tú. Yo no, yo sé hacerme la raíz, tú no. Me quedo yo, me quedo yo. Me quedo yo vigilando el barco. ¿Qué tú? Vale, pues, venido conmigo a la raíz. Vamos a hacernosla en un momento. Vale, ir. Yo os aviso si vienen ya de frente, ¿vale? Tú cuando lo veas muy pegado. ¡Vaya, que voy! Ni os esperes, ¿vale? ¿Jose? Ni os espero, ¿no? Yo tiro para adelante. Vale, vente, mira. Vente, Josema. Espera, que voy a registrar todo lo que hay. No, no. Ayúdame aquí, ayúdame aquí. Vaya, vaya. Sí, sí, mejor, porque me ha parecido ver la cosa en pantano. Aquí, ¿ves? Estás pegando aquí. Y ahora entras. ¿Me van a matar? Entrar, entrar, entrar. ¿Me me matan? Vente, 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 vente aquí, Luis. Te cubres con las maderas. ¿Es que te cubres con las maderas y no tengo que disparar? Me voy a poner un platanito, disfrúrate. Ehh... A ver. ¿Y ahora qué? Esto va por lo de Adas. Por aquí viene luz del Pepe. Una cosa importante. En el momento en el que vea que viene... Cuidado, 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 cuidado. Tiro anclas, ¿no? Digo, digo, tiro anclas. Aquí hay un explosivo, ¿eh? No, 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 no. Explosivo, explosivo. ¿Cómo estás el explosivo? ¿Y el explosivo? Va, me han fusilado. No, sé, pero estoy abajo. Cuidado, que hay tres barris de polvo en el medio. Y como explote uno, morí. ¿Tres barriles de polvo en el medio? 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 O sea, hay muertos los dos. Los tres... Sí, estás solo... Chicos, una cosa importante, antes de nada. En el momento en el que vea... Que se acerca... Que se acerca el barco... ...arco, ¿no? Sí. A ver, José, es muy fácil tu plan. Vigila, cuando veas que la redispara un barco... Oye, ya está. Ya está, sí, sí, sí. Lo digo por si acaso, porque... A no ser que... A no ser que digamos que estamos con el capitán. Primero pregunto si nos vamos. Sí, sí. Lo digo porque el... El balandro este está dando vueltas. El balandro es el pequeñito, ¿no? El pequeñito no es una puta mierda. Sí, 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 pero es lo que está dando vueltas... Pero que está dando vueltas todo el rato, ¿sabes? El pequeñito no hace una puta mierda. De hecho, tengo balas de cañón. Las voy a guardar ya. Tranquilos. No, quédate ahí. Tenemos 13 balas de cañón. 23. ¿No estás relajados? Relajados. Yo estoy relajado, si sois vosotros que salteáis. Por nada, por una tontería. Una tontería, dice, hijoputa. La que salía en un momento. ¿Dónde está ahí? No, aún tenemos el subidante. Yo no estoy aquí, tío. Corre, Brian, corre. Ay, he perdido de vista a los otros barcos. Se lo han ido. Si es necesario, José, súbete a la copa. Que verás mejor. Voy a subirme al carajo. Vale, chicos, acabo de dejar un barril de explosivo en la puerta de... Claro, lo dejes ahí. Porque ahí es donde hay que hacer hueco, Cosema. ¿Dónde estáis? La hostia, con carajo. Puta madre. ¿Estoy yo solo en la raíz? No, estoy yo también. Pues ya os veo. Hacer embudo. Cuidado que tienes un barril ahí, ¿eh? Ay, señor. Que hijo de puta. Saca ese barril, Cosema. Pero jurate que lo acabo de matar. No me lo dejo. Ahí afuera, ahí afuera. Hay un muelle en medio, pues ahí. Voy a por él, si no. José, ¿estás en el barco? Sí, sí, estoy en el barco. No tengo munición de nada. O sea, me quedan dos parados. ¡Ahí no lo dejes, cabrón! ¡Ahí no lo dejes! Uy, ¿por qué no? Va, muero. ¿Por qué esto? La verdad, estoy viendo. Qué espectáculo, ¿eh? Porque tenemos que hacer esta por en la puerta. Para que no pasen. Hacerme caso. Que no es como más rabia. Ya no queda un barril de explosión. Hacerle caso a Oraya. ¿Quién quiere un platanito? Quítate ahí, Josema. Que si no te vais a pagar el pistola de él no entra. Quítate. ¿Ves cómo están tontos? Vale, Luis, tú y yo nos quedamos aquí por refuerzos. Si Brian necesita ayuda, ya... No puedo pegarles, ¿no? ¡Ay, su puta madre! Nos de oro, nos de oro. Eh... ¿Chale con barril alguno? Sí. Dos. ¡Adiós! Pero escúchame... Josema. ¿Josema, qué haces? ¿Estabais los dos con los barriles? Lo tenía... Lo tenía pegado. No, estaba pegado. No ha sido culpa suya. No es por nada. El esqueleto ya estaba al lado suya. Aquí hay uno, ¿eh? Os ayudo a disparar a los bichos. Luis, Luis. Deja de radiarte. ¿Tú ves el barco en algún lado? No, este es el barco de los condenados. Aquí está todo el mundo. Si tú ves que hay un barco cerca nuestro... Vale. ¿Qué? ¿No es eso? Si yo no he dicho nada ahora. Hola, me ha matado un barril explosivo que había jugado. Se lo decía, se lo decía Luis José. Ah, sí, ah, vale, vale. Por eso, tranquilo con el... Con lo del barco que estoy yo atento, mirando. Por todas partes. Es que, chicos, hombre, no es rioso. No sé por qué. Pues, hombre, la verdad. A mí estas... Estas mierdas... ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Ah, vale, que se había disparado. Ya te había asustado, José. Te escucho, un disparo, no jodas. Uy, la hostia, se queda aparao. Muere. Ya tenemos 32 balas, tío. ¿Qué dices? ¿Cuántas balas hay en el de la base? Osema, te recomiendo que... ...que me peguen mejor. La pistola solo cuando aparezcan los de los barriles. Chicos, poneros arriba y en cuanto aparezcan... No, no, aquí, aquí. Aquí, aquí. Vente aquí, vente aquí. Hacemos aquí. Chicos, os acordáis del barco de antes. El pequeñito. Pues se acaba de estampar contra una isla. Os alumbro, os alumbro. ¡Uh! ¡Uh! Apartaos, apartaos. Me da. Me da. Me ha muerto. Hostia, José, me hay que salir, ¿eh? Porque si no, nos fusilan. Afuera, afuera. Salid, afuera, salid, afuera. Salid, afuera. Nos fusilan. Pero pega, pega, Luis. Pega, pega. Solo queda uno, solo queda uno. Ya estarán a punto de aparecer los dorados, ¿no? Voy a ayudaros a matar, bichos. ¿No hay nadie ahí, ya? No, no, no te distraigas, José. José, no te distraigas. No, no, sí estoy mirando. He matado uno y me pongo con el catalejo. He matado ahí el arquito, chiquitito. Madre mía, la paciencia de José es legendaria, ¿eh? O sea, esperar a que... Claro, porque estás defendiendo el puto barco, que es algo importante, o sea... Tío... Eso, guau, tú no has hecho un arrive conmigo en el guau a veces. Espérate, Luis, espérate. Hay cosas que... Algunas cosas son aburridas, pero buah, esos tres sí son importantes. Hola, ¿me han matado? ¿Qué, me han matado? Te ha explotado. ¿Te ha explotado algo? No me quedan plátanos. A mí tampoco. Eh, por el centro de la raíz, ahí, José. No, no, ya no queda nada. Aquí hay dos. Espérate. Déjame uno. Vamos, firma. Tienen que estar arriba. Tienen que estar ahí en... Están bajando por aquí. Que bajan, que bajan. Eh, de vez en cuando les meto algún tiro, mientras miro. Es que como te quedes sin balas. Para allá, trae plátanos y déjalos en los barriles, porque vamos. Como me quedes sin balas, yo, dices. Ahí estamos, Luis. Trabajo en equipo. Teamwork. Busca en barril. Busca en barril. No, que, no, que, no, que... Ah, en barril es por fuera. Me quedo dentro de la raíz, entonces. Aquí vienen los peperos, eh. No jodas. ¡Uh! ¡Barril, aparta, Luis! Mierda. No me jodas, nos hemos muerto los dos. Madre mía, me están dando un montón de elogios, eh. De putos barriles. Me cago en Cristo. ¡Barril, abrí, 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 abrí. ¡Barril, abrí! ¡Barril, abrí! A ver, Luis. A ver, vale, chicos. Os voy a enseñar cómo se... es una persona... un hombre bomba. Pero solo lo voy a hacer una vez. ¡Barril, abrí! ¡Sup, abrí! ¡Barril, abrí! ¡Barril, abrí! ¡Barril, abrí! Eje, hola, hola. ¡Barril, abrí! Espera... os ha ido a matar a alguno. Mientras miro... Tío, a mí el otro día me dijeron, pero si no te ve casi nadie, no sé, tío, mamá ver, escúchame, que 11 personas, 4 personas para mí, vamos. Es la polla, es la, es la, hostia. Yo de hecho, cuando comencé a grabar esto, o sea, a grabar en el canal, no me imaginaba ni que, ni que nadie me, o sea, ni que nadie me fuera a ver. Eh, lo tenía que ver en 10 personas. Ya, ya lo sé, pero que no me imaginaba yo que, que nunca nos fuera, nos fuera a ver alguien. De oro. ¿El de oro? ¿Ha llegado el de oro? Me cago un dios, un barril. Corre, 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 no nos revientes, espérate que se junten. Tarde. Espérate que se junten, tío. Coño, que lo dices muy tarde y ya he estado apuntado, pero me los he cargado todos. Buena, buena. Ah, pues buena, buena, he ganado. Rey ya me ha dicho que soy bueno, Luis. Tiene que quedar algún tonto por aquí. ¿Qué pasa? Tiene que quedar algún tonto por aquí, José. ¿Qué pasa? Vete, vete, vete para arriba y... Vente, vente, pillate un cubo de agua. ¿Para qué? Ah no, que ha salido más de hora aquí afuera, para echarle esa agua y romper, matarlo, tío. Es que me hay dinamita por aquí. O la nada, os fundiré a todas. No jodas que se mueren así. Tienes que dispararle con una pistola. Eh, José, aquí siete balas. Madre mía, aquí el del comproro se pondría a las botas. Eh, creo que no me queda munición. Eh, diez arriba, donde estás disparando. Aquí, José, va. Y no queda nadie, ¿no? Sí, queda uno por ahí. Pero aquí tienes munición, José. Ya, ya, ya. Voy, 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 voy. Sí, sí queda el Willyrex. Míralo aquí en las hierbas. Una cosa, los que eran de hierro no se les podía matar. Sí, tienes que mojarlos y dispararlos con el arma. Hostia, once platanitos. No sé si le das. Sí, pero le había dado. Ah, vale, es que... Le ha quedado un tiro. Aquí hay munición, eh. Fuente. A ver, es que también hay que hacer munición. Os va uno con un barril rojo, eh. ¿Es posible? Yo. No, 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 no. Brian. Espérate, 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 le doy, le doy, Brian, le doy, tú me dirás. No, no, le doy. Cuidado, vete. Hostia. Vale, lo maté sin espato del barril. Pues salen de oro. Voy para el barco, ¿vale? Es que tengo muchas cosas. Pues está por ahí cerca el... Tu da vueltas tirando, eh. ¿Has visto algo? Ah... ¿El barco es el cigarrillo? Pues ya se ha ido. Pero... Ojalá es que no vengas al barco hasta que mueras. Ah, vale. Lo digo que es que me había quedado sin barcito. ¿Qué tal la juerga anoche, por cierto? Puff. Pero... La verdad es que bastante mal. Porque me encontraba mal y no pude beber. Es en plan de... Mi familia mirándome en plan... No quieres cerveza. No, no, no me apetece. No quieres vino. No, no, no. Es que tengo algo en el estómago. Sí, sí, el anís de ayer. Ayer por la tarde que me tomé los dos cafés. Me cago, tío. Los dos cafés como me sentaron. Eh, y llevo sin cagar desde ayer. Me cago, tío. Desde el año pasado. Sí, sí. Desde el año pasado que no cago. Nunca creía que podría haber dicho esto. Al parecer tiene un tapón ahí que vamos, ni los cazafantasmas lo podrían sacar con las aspiradoras esas que llevan. ¿Eh? Oye, eso es el que has tocado. No, no. No, no. No, no, no. Ha venido otra vez la tormenta, tío. De vez en cuando, cuando aparecéis. Eh, revisáis a ver... Siempre. ¿Revisamos el qué? A ver si hay cosas enemigas al... O sea, enemigos a... No, así estoy yo todo el rato. Voy revisando. Ryan, está ahí. Capitán. Capitán Ryan. Capitán llega ya. Capitán, Capitán. Señora, suelte usted la escopeta. Se va a hacer daño. ¿Dónde está? Ya está ya en el Capitán. Ya nos hemos cargado... Hemos acabado la raíz. Ya abre la fortaleza. Pígalo tú. A ver. Vale. Eh, ahora... Eh, Luis, ¿viene alguien? ¿O ves algo? Voy a mirar. Estaba arriba. ¿Ahora qué? ¿Brayen? Ahora, pues... Hay que abrir eso, pero espérate a ver si viene alguien. Espera. Eh... Vamos a dejar... Vamos a dejar cosas, que hay un montón de... Voy a dejar la llave escondía. A ver, ¿dónde la vas a esconder? No se ve a nadie, eh. ¿No viene nadie? Pues abre, Josema. Vale, abre, abre. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde sale lo de las balas, por cierto? La tormenta sí que llenaba el barco de agua, ¿no? Sí. Tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... Ahí la puerta. Joder, Josema. La llave, abre una. Ya, pero... Chicos. Que se abugea la llave. ¿Cómo se abugea la llave? Que no aparece la llave. ¿Dónde está, tío? Es que... ¿Dónde está? Sí, tío. Lo había dejado encima de las plantas. Abre, y anda. Ya, abro yo. Ah, ¿abro yo? A ver si sale algo. Toma, ahí tienes el vídeo. A ver. Toma, abre. ¡Tun, tun, 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 tun. En la anís de la rosario. Madre mía. Ya te han aprendido el nombre de mi madre y todo. ¡Hostia! Vale, la dinamita es lo último, ¿vale? Porque está lloviendo y como que hay un rayo y flota todo. Vale, os dejo aquí lo más caro. Mira, el cofre, evaluarte, lo más caro. Esto, lo más caro. Eh... La calavera esta, evaluarte, lo más caro. Estoy llevando esto. No lleves esa mierda, José. ¿Esto no es lo más caro? No, estoy dejando aquí esto. Estas otras cosas no es más caro. La dinamita es lo más caro también. Pero no la lleves todavía porque está lloviendo. Vale, eh... Cosema. Me llevo un trozo que estoy cercando. Estoy todo dando vueltas, pero espérate, voy a hacer una cosa. Mira... Sí, por eso tiene el ancla. Mira, de verdad, acercaré el este más cerca. ¿Lo acerco? Sí, 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 sí. Claro. Me está ya olviendo, no sé cómo lo vas a acercar. Ah, vale. Uy, mira, algo se ha roto, eh. Mira, mira, a ver si aparezca. Me parece que... Luis y José os vais a tener que quedar para reparar el barco mientras la atormenta. No, sí, no hay problema con eso. No hay problema. Ah, o sea que... Aquellos a los que nos cargamos aquella vez... ...era que se acababan de hacer la raid, no? No. ¿Qué? Bueno, ¿por qué? Ah, sí, sí, sí. Bueno, pues ya no hace falta que me echen calla Ya me echa el agua Espera, porque hay aquí un bote, José, ma Sí, mejor ¿Hay un bote? Sí, pero está todo reventado Bueno, pero podemos Podemos intentarlo Hola, José ¿Dónde está el bote? Que creo que yo iría por ello No lo sé A más allá, a la derecha Vale, pues voy ahora enseguida Voy, voy Bueno, voy sacando cosas de detrás Ah Es que no, no, no se puede usar el bote No se puede usar el bote José, me habéis llevando cosas del barco Madre mía ¿Y no me puedo cargar en el cañón? ¿Me viene alguien? No Tío, de alguna forma hay que mirar de cerca al barco Esto no va a durar mucho, eh José, intenta... O sea, Luis, inténtalo Luis, no hagan nada Madre, Brian, que escúchame Que tenemos el barco en Narnia Como tú dices Vale, es que... Ah, pues nada, tío Acerca lo que quieres que te diga O sea, va Pues eso te dice No, pero el problema es que Acercarlo con la tormenta va a estar risa Por eso Ya, bueno, pero es que si no vamos a tardar Cristo y la madre Vale, pues acerca el barco Coge el timón Levanta del angra Y acerca el barco Hay cosas en el fondo marino, Brian Preguntan por el chat Sí Dice que sí Bueno, sí Serán los... Los naufragios esos Y ya está, ¿no? A ver, tírame un poco de la vera de atrás Voy A ver, necesito a alguien que se quede, eh Falta el angla Estoy en el agua Pues nada, tiraos tú Hostia, ¿estás en el agua? Yo quería... mierda Es que con lluvia no se puede un galeo en uno solo, tío Te lo estoy diciendo Y además, ¿cuál? Si te tiras Pues, ayúdame Yo estaba con los cofres Que yo estaba yendo Vale, necesito que alguien me tire el angla Pero ya ¿Cómo me voy a pasar? Voy, voy No llego Mierda Te voy con el cofre Pues suéltalo Ahí tira el angla Es que me paso Uuuuh, tiburón Vale, ya te voy Ya te voy Vale, ya, echada Ya está echada Ya está, me lo han mal ¿Estáis por el otro lado de la isla? Sí Sí, a la derecha nada más salir Sí, casi Vale, tíos, qué lío Yo me he llegado ¿Has cogido un huevo que he dejado ahí? No No Eh, como artefacto extraño o algo así ¿Era? Reliquia extraña Sí, un rollo Parece un huevo Sí Lo he cogido Lo he cogido y lo he dejado en la parte de arriba Yo en la parte de arriba Dapper Boyd Fuiste tú el que me dijiste que eras de Pamplona o algo así ¿Hay alguien de Latinoamérica en el chat ahora mismo? Yo iba a decir Sudáfrica, ¿sabes? Ok, yo en plan de coño Sudáfrica A lo mejor hay alguien de Sudáfrica Oye, también, oye Si hay algún Alguien de Sudáfrica Oye, que gracias Nosotros Es que en nuestro Bueno, si Como si hay alguien de Sudáfrica Esto va a ser muy meme Porque es que nosotros Cuando empezamos a grabar Eh, no nos veía nadie Ni 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 los vídeos Ni los directos Ni una mierda Y una vez se conectó uno Y era en plan de Wow, mira lo que está pasando Y un amigo nos dijo Eso seguro que es Una tribu de De Sudáfrica o algo Que es en plan de Se han juntado ahí 100 personas en la aldea Para ver el directo ¿Qué significa que veo esto con un Con un argentino Con un latinoamericano Coño, porque quiero Un sudafricano Sí Eso es muy racista lo que acabas de decir Cojones, yo preguntarse ¿Hay alguien de Latinoamérica? Porque nos dijeron a nosotros Que Al hacer los streamings Que tuviéramos en cuenta Ya lo diré Los Los países Lo mismo Lo mismo en los horarios que hacemos ¿Llevo ya lo de TNT o no es una buena idea? Porque es que es lo único que queda Es una buena idea Porque está lloviendo y está entrenos Sí, pero digo porque es lo único que queda ya Claro Pues esperamos a que pase la tormenta ¿Barril de pólvora de baluarte? Tiene pinta de que explota más A que explota más ¿El avís carga todo? Pues pillan todos los recursos que podáis En las porras y todo Sí, sí, sí Vamos a eso O sea que ahora lo que tenemos que hacer es aguantar Hasta que pase la tormenta Sí Y mientras ir pillando todo lo que hay en la isla Yo voy a la torreta esta que está entre al lado Cinco tablas de madera me he llevado Pa' nene Buah Yo sí que me llevo cosas Tengo un poco de cosas Cinco bananas Y ninguna de Luis Vaya Vaya La mía, sí A tu ya tiene agua Pero esto no se lo dice delante mía, ¿eh? Luis Aca ya A ver qué hacemos, ¿eh? Pedazo A la cocina Qué malo que vales Me he pasado Pero era una buena idea Yo creo que los suyos que he costado unos barriles ya Yo solo sé que vaya batalla nos hemos metido Sí, sí Lo tenemos jodido para cuadrar horarios Pero es que, coño, a ver, ojo Que nosotros en sí vamos No, no lo tenemos en cuenta, la verdad Esto lo hacemos por divertirnos O sea, no por sacar nada de... Ni de dinero, ni hostias Por cierto, si queréis donar nos vendría de puta madre No, pero en serio, no lo tenemos en cuenta porque nos gusta divertirnos jugando y grabando con amigos Pero la verdad sí que a mí me molaría cuadrar horarios en plan de... Para ya sabes Vivir de esto No sé Si alguien... No, cojones Que si hay más posibilidad de que nos vea más gente, pues adelante Yo no lo tengo ya, ¿no? Yo no lo tengo ya, ¿no? ¿No se llama? ¿Qué? Deja para mis horarios de pirata Horarios de pirata... Los tienes debajo de la cremallera ¿Los quieres? Sí o no, pero estoy seguro que sí Hombre Uy, tengo un barril de pólvora Date quieto que está... Que no, que no, que no estaba... Que no estaba en la cueva Que lo he encontrado afuera Pero oye, es un barril de pólvora que no me he encontrado by the face Sí No quedará mucho, ¿no? Buah, quedó un juego, ¿verdad? Nada, estamos en el centro, solo... Yo no, eh, yo... Yo me alegro, yo no había sido pesado, si eran buenos, tío Pues sí, pero sí, no sé que nos tocaría... Bueno, por cierto, ¿hay alguien mirando que no venga? Marcos Mierda Eh, no Tengo que subir un poquito más Hostia, pues a lo mejor sería bueno ir a tener un poco cuidado con eso Es que estamos en mitad de la tormenta, compañero A ver Yo te lo digo, Ángel A mí me gustaría cuadrar horarios Bueno, a ver Un día que hagamos algún... En plan un directo especial de no sé qué A mí me gustaría cuadrar horarios Si hay... Si hay alguien... Si hay alguien de fuera Si no hay nadie de fuera Que le den por culo a todo el mundo Pero vamos, eh Con todas las letras Está la tormenta minando ya Sí ¿Sí? Genial ¿Voy a mirar en la... voy a mirar en las torres? Eh, acabo de mirar yo Está ahí a todo Uh, otro barril Entonces no queda nada en las torres, joder Quedan plátanos y tablas por... por algunos lados El problema de haber pol... Chicos ¿Qué? Hmm ¿Qué? Me parece... ¿Que vienen? No, no vamos a ir para allá No, 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 no No vamos para allá Me refiero que creo... No estoy seguro si van a ser los de antes Vamos a coger ya los barriles Espero que no... Espero que no... Es de esqueleto Es que está reventado Ah, vale... El resto... Bueno, pero cogerlo... Oye, pero es que no... no... no está reventado No tiene... la... Sí, tiene las velas rotas ¿Tiene las velas rotas? Sí, fíjate Hostia, sí, tiene razón Ten cuidado que te va a caer mal Que me la juego, cojones ¿Qué estabas pensando? Vale, pues llevar la dinamita a la cofa Pusemos Vale, vamos Ajá Pero con... esta que le den, ¿no? Llegarse una y ya está Los barriles de pólvora habrá allá abajo del todo La dinamita, ¿dónde la dejamos? Eh, nos acaban de disparar No, ha sido un hospital ¿La dinamita la dejamos abajo o arriba? No, no, en la cofa, en la cofa ¿La cofa? ¿Cómo? ¿Cómo en la cofa? Arriba en el top Ah, en el carajo Ah, pues yo he dejado el más... el más gordo de todos O sea, abajo del top O sea, abajo del top Como nos peguen un vez de tardazo nos maten y nos hundimos Ahí está Ya, 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 pero... no me da cuenta Y como roces también Como roces una bala no vas a reír Bueno, pues ya está topillado, ¿eh? ¿Ya está todo, señores? ¿Vamos? Vamos Queda en plátanos Pero plátanos... Eh, plátanos... ahora mismo vamos bien de plátanos, la verdad Plátanos... porque la verdad no los usamos, nos matan antes Eh, lo que dijo que nos ha dejado la dinamita Arriba Arriba una polla, está en el camarote Pues eso, arriba Voy a coger todos los recursos... voy a revisar la isla por última vez No, no hay nada ya... Sí, 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 sí... he encontrado algunas cositas Sí, a ver... plátanos... estoy dejando el... estoy dejando lo que me encuentro arriba del todo Donde hay un cañón Voy a ir levantando el ancor... Bueno, yo voy a quitar agua... que abra una toca abajo... Espera, espera... que alguien... que alguien coja lo que he dejado ahí ¿Qué has dejado ahí? Tablas de madera y plátanos ¿Dónde? Eh... ahora voy, perdón Espérate, lo que me tengo que hacer es el subido Será que pienso? Eh... ¿Tenemos una caja esta de plátanos? Lo estoy dejando aquí ¿Los veis? ¿Ahí la tienes? Hostia, pues... si eso se... bueno... ya da igual No estoy enterando una mierda de la conversación que estáis teniendo entre... Está teniendo entre Ángel y... y Daper Vale, un segundo Allí hay recursos en el agua también, eh Sí, de lo largo de antes, no sé Pero deja ya... no sé... a ver si hay balas Yo no he encontrado balas alguna, eh Es que hay un disparo, no sé de quién Solo hay un barril, tío Y se ha acabado un tío Visión nueva Me parece que hay un barco Vale, vamos para Ancien Y no de... y no de esqueletos Vamos a ver Marca... Ancien el mapa ¿Qué ciudad? Ancien ¿Habéis cogido todo lo que había aquí? No, yo no he cogido nada Me he tirado un poco Hasta aquí el bazar de Brian Que vaya... que bajen dos personas, por favor, aquí Porque hay once plátanos que nos pueden venir bien Yo que sé Estamos ya... Está... 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 está viniendo uno en... a... 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 no, es Brian Es que nos tenemos que ir... nos tenemos que ir ya, tío Deja de ir a conectar cosas Búscalo tú, Brian, que no tengo mis perros donde está Está al sur, Luis Pero si lo tienes aquí... a ver... otra vez Cada vez me acerco más Pero que me has dicho que... Pero ¿quieres no tirarte más a por cosas, Josema? Que nos vamos Al sur ¿Qué? Quiero que te tire más a por cosas, que nos vamos ya Ah, vale ¿Cuánta munición tenemos? 100 balas 108 He podido replegar 108 y... hostia, pues tenemos... Sí, te vamos a partir la cara, lo que antes Vale, yo las he... yo las he... yo las he... yo las he... ¿Todas las velas a la izquierda? ¿Todas las velas a la izquierda? Sí Bueno, hasta que pillen viento Llegamos, ahora mismo, dos horas y nueve minutos de directo Está en la pillada, Luis Tiene que hacer esto, mira Se tiene que poner así, en forma de... Ahí ¿Ves? Eso es cuando pilla viento a favor Bueno, chicos, creo que ha llegado el momento, ¿vale? Vale No, no se emborran 6 porque eso... eh, Jose está fecao No me jodas, que Jose está fecao Sí, eh, me diga los recursos que hay aquí Seguid vosotros hacia el sur Vale Ahí va, megalodón Ahí va, megalodón, eh No, 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 pasando, eh, totalmente, ve de él Que llevamos... ¿No lo matamos? Que no, que no, que llevamos un huevo de trastos, tío ¿Qué pasa? No nos va a matar Es el megalodón, ¿no? Eh, Jose, estás conduciendo tú Digo, Luis, ¿estás conduciendo tú? No, pero que esto ya está... He vuelto, que me había ido un momento Mira el ancle, anda, no sé Mira el ancle, vamos a matar el megalodón Eh, ¿vatamos el megalodón o qué hacemos, chicos? José ya ha decidido por nosotros Habéis dicho, habéis dicho, tira el ancle, he escuchado eso y la ha tirado No pasa, no está el megalodón No, 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 ahora ya, ¿dónde coño está? Claro, ahora ya saber dónde está Lo mismo es que no lo hemos pasado No lo hemos pasado, no lo hemos pasado, eh Bueno, vamos a subir el ancle, venga Venga, somos unos desgraciados Hay, enfrente nuestra, hay una isla pequeña Hay que pasar una isla pequeña, chicos O sea, seguir recto Le he hecho el ancla, chicos ¿Cómo? ¿Qué cojones, dice? Sí, que este está mostrado, Sentina Mirad que con la Sentina Es que te gusta, Jose, ma, joder, no entiendes No, pero vamos projelando Bueno, yo cuando puedo Hay que tremar las venas un poco más Sí, eso, eso funcionaría, Daper Pero, no sé, o sea Da un poco de, a mí al menos me da un poco de pereza Bueno, chicos Bueno, vamos a hacerlo Es que me vamos a emborrachar El trío calavera Mira, Luis Mira qué cantito está Mira, tú sigue, tú sigue, tú sigue Seguidme Seguidme Eh, hay que llenar una caja de plátanos para vender aquí Vale, vale Vaya, y los 20 o 11 plátanos que he dejado yo en la isla ¿Para quién cojones serán entonces, Brian? Pero es que se ve Dejar la caja al lado de los plátanos ¿Eh? ¿Dónde está la caja? No hace falta plátanos ¿Para qué vamos a coger plátanos? ¿Para qué manda? ¿La caja? ¿Dónde has dejado la caja de plátanos? ¿Al lado del barril de los plátanos? Pues, igual ahora llevamos Ah, no, si no la hemos cogido Le han dicho No, no, cogemos Vamos, la pillamos en puerto Vale ¿Entonces me estáis diciendo Que arriba del todo tenemos dinamita? ¿Para? Bajad a este hombre, por favor Está subiendo O sea, va Pantequito Sí, sí Que no voy a hacer nada, cojones ¿Qué creéis que soy capaz de hacer con dinamita y una pistona, hombre? Joder, esas fueron sus últimas palabras Que como revientes esa dinamita Que vale 5.000 pavos Nos matas a todos Y donde ser marco y esta, eh? Chicos Os he dicho lo mucho que BIM Os quiero Os quiero, compadre Oye Y se podrá hacer en plan de Chicos Me están entrando con el de probar unas cositas Que no sean cosas explosivas, por fin Bueno, pues vamos a hacer una cosa Vamos a votar a que José más No, 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 no Que no Que no voy a hacer nada Mi hijo, un dios, otra vez Chicos Por favor, pasa del megalodón, ¿vale? Brian, no, no eches el ancla Aún no, ¿no? Es un tiburón de mierda, tío Es un tiburón de mierda un poco más grande que los demás Ya está Hostia, megalodón, es un megalodón, eh Mira qué pedazos Tira el ancla que nos lo cargamos Tira el ancla que nos lo cargamos Tira el ancla Va, va Encima hay min... hay... Pues ahí A este le vamos a dar Encima es el color de nuestro barco Donde que no Hazlo Uy, chicos Yo lo siento mucho, eh Pero me están diciendo que donan 20 euros y hundo el barco, eh No lo van a donar No lo van a donar Conociendo el que lo ha dicho, dona 20 pavos, eh Que no lo dona Que no, que no, que no ¿Tiene la centina o vas a ayudar? De verdad No puedo, Ángel, no Tío, tú sabes lo que nos ha costado matar a los graciosos Hostia Una de esas, una de esas Voy a cargarla No, no ha mordido, creo, eh No, no ha mordido, no ha mordido La has dado bien Ya está seco Que no se, a ver, no se está a raíz Sino que además les hemos robado ¿Qué es eso? ¿Los hemos robado? Hemos robado lo que nos han robado Oye, si le disparo una... Una bala de sueño al tiburón Tenían cofres de esa que haber también ahí Les hemos robado Por eso, por eso Los lo han quitado después Les hemos quitado el cofre Que no lo han quitado Y además les hemos quitado 40 más Tirarle el barril al bicho A ver si se lo come Eso solo funciona en las películas Ojalá vas a hacer eso, en serio Ojalá Sería tan bonito Tiene por el otro lado Tiene pinta, eh El bocao, eh Bueno, no, no Sí, sí, sí Va a pegar el bocao Me cago en Dios Para ya, para uno que iba a coger Viene, 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 viene Viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Esto está todo reparado Vale, ¿solo había uno? Sí Bien, bien A ver A ver A ver si aparece el choque Intentad no disparar muchas balas de cañón Que tenemos que resaltar Que no se nos lia otra vez Y si no veis que le vais a dar No disparéis Y disparad a lo seguro ¿Dónde está? Ah, detrás Va súper lento, eh O sea, aquí está un toque literal Literal El un toque es bastante bajo, eh Está cargando, está cargando Está cargando, va Sí que, este sí que va a cargar ahora, eh Vale, tengo ángulo por la marea No, no hay ángulo por la marea Vamos a venir a pegarnos el bocao, hoy El tiburón, el tiburón se la llevó Viene, viene, viene ¿Viene, viene? ¿Dónde está? Me cago, tío Todo el mundo está bajo Voy a reparar Si tú oyes, viene Métete adentro, ¿no? ¿Dónde está? Ya, ya, pero... Vale, saco yo agua Está ahí, eh Bueno, chicos, así es A ver, ¿cómo es lo de...? Me ha comido un tiburón A ver si se lo come, dice Pring Tarter ¿Qué te trapeó aquí? Me ha comido un tiburón Eh, ¿estáis disparando? ¿Por qué estáis disparando? ¿Seguro que le das? Sí, le estoy dando Ah Ha salido corriendo Eh, mira, chicos, suministros Y adelante también hay Ah, ¿os la he descargado ya? No, es que hay suministros también No tenemos suministros a parte de ahí No, 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 no Nos estamos humillando ¿Por qué aparezco? ¿Por qué aparezco abajo del tiburón? Se ha sumergido Hostia, me muerde ¿Cómo va que muerde? Se ha sumergido el tiburón No, no, reparese, arriba todavía No, pero... ¿Dónde está? Está a la derecha O sea, izquierda Queda poco ya, eh Joder, el cabrón este Que no se muere, tío Ha muerto Ha muerto Eh, voy a por los barriles estos Que hay aquí detrás Vale, yo voy a por... Ida por el tiburón Eh, subiré la mezcla Subimos Pero... Cogemos primero... Hostia, 15 balas de cañón 20, 20 de madera Hostia, pues eso sí que es bueno 22 de cañón A ver, podemos dejarlo aquí Y nos tiramos a lado A por las cosas de allí Sí, sí, sí Ida por los barriles Que merece la pena No da recompensa al bicho Al parecer en este juego, Ángel Sí que dan siempre No, no Sí que dan Tenemos toda la pena Subid venas, subid venas Los mambos ¿Qué? ¿Quién la ha subido? ¿Quién la ha subido? ¿Qué hay que subirlas? ¿Qué hay que subirlas? No me acuerdo que estaban tiradas ¡Vis como una puta madre! ¡Cordero! Estamos liados Estamos liados mucho Tiro el ancla directamente Pero la entra ya Tío, que más comió un tiburón ¿No da recompensa al bicho? No, no da mucha recompensa al bicho Sí queda, sí queda El juego no funciona por niveles Con él Escúchame, ¿dónde están los restos de... De Megaludon? Pues por aquí estaban Ahora se atran al flote Un momento voy a subirme, ¿vale? A ver Yo no sé dónde están los suministros ahora, tío Voy a mirarlo un momento Bien delante y detrás, pero claro Yo voy a subirme, a ver Con la dica Vale, vale, vale Ahí están los suministros Vale, gracias por la información, Luis ¿Dónde? Qué puta madre ¿Y qué coño hay? Vale, ahí está lo del Megaludon Mira, digo, lo del Megaludon ¿Dónde estás? Justo... Justo al frente, sí Al norte Justo Ya está yendo, Luis ¿El hijo? A ver Eh, hay otro cofre, ¿eh? Que alguien coja Que alguien venga por ahí No, hay tres cosas Una copa Eh, oba, oba ¿Qué pasa con el hijo? No entiendo lo que está diciendo No entiendo lo que está diciendo Luis, Luis, ayuda Luis, dispara, dispara, Luis ¿Dónde está? Chicos, los barriles Los barriles, ¿ya sabéis dónde están? Estoy mirando, a ver Detrás, detrás, Luis Hemos perdido los putos barriles En serio, tío No, acá está Mejor no estar De aquel lado De aquel lado Voy a mirar Y no te esperas, tío Que no espero, pero sí Me he tirado yo por los barriles Para deciros lo que había Anda, tírate a por la caja de ti A tirar Una pregunta ¿Cuando hay gaviotas Volando? ¿Es un naufragio? Depende Si hay pocas, no Si hay muchas, sí Hay como 6 y 10 Ahora dice 600 Pero es que hay 10 Estos son los recursos Los de en diagonal Voy a coger el cofre Que es el de mineral Allí, allí están los Estoy mirando, estoy buscando Pero es que no los veo No los recuso A ver, a ver, en diagonal Ahora, ahora me tiro yo Me tiro yo Los tienes enfrente, José El que no los veo Están delante, José Mira las gaviotas ¿Es donde las gaviotas? Es claro Ah, es que no me aparecen los Es que no los veo yo desde aquí arriba No se han cargado Bueno, después de esto Vamos a vender, ¿no? Hostia, hay tanto Pues voy con las gaviotas No sé a qué te refieres Ángel, con lo del hijo Solo sé que por aquí había tiburones Salud Tendríamos que movernos un poquito para adelante, ¿no? Aquí Nos movemos un poquito para adelante O vamos bien aquí Movers un poquito para adelante Y en cuanto a eso Echáis el ancla Sí, eso Pero yo creo que sí No, no se va a desear el ancla Ahora por eso Ya, me gusta demasiado el ancla Y no sabes lo que gusta subirla Traste, hay que subirla cinco veces tú solo ¿Qué? ¿El profesor de Educación Física habrá ya? No, me está parado en el ancla El ancla, tío Que es un ancla de un galeón Que gusta un huevos de una Dime, aquí hay como 22 balas 22, hostia Que sí, que sí Que hay un montón ahí Vale, voy Pues sí Joder, el señor Cuidado con los barriles que veo están vacíos Pero hay algunos barriles con un montón de cañones Hay un... Hay un barril con... Con 20 y tantas balas Con 20 y tantas balas Que daba Y 20 y tantas de madera A ver, madera va súper bien Pero balas no La madera nunca... Nunca está de más La madera es cierto Que ya tenemos un huevo de madera Pero sí Aún no sé Hostia, los tíos que antes nos hemos tanqueado Sí, sí, pero que me habré gastado 40, eh De madera y aún teníamos el stack casi medio Que va, que va Que dices, ¿tantas? Que sí, que sí Que se ha hundido No, no, pero que he tenido que reparar abajo Dos o cuatro veces Como que se ha hundido Se ha hundido los recursos Ah, no, están aquí Aquí, aquí ¿Dónde? Ya está todo vacío No, no, imposible No, 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 no están vacíos Se os puede decir que no están vacíos Hay algunos que... Hay muchos vacíos Pero aún quedan unos con muchas cosas ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están abajo de agua? Está hundiendo, eh ¿Veis? Mira hacia abajo del mar Que se ve súper precioso Sí, se ve como... Ah, y las que se hunden ya... Es que no tienen nada No No, es que se hunden con el tiempo No llego Pues nada No, no, no vaya Bueno, Epe Pues entonces nos hemos quedado ya, sí ¿Hom quedado alguna? Me voy yendo que ayer dormí poco Pues sale, buenas noches El barco está en movimiento, eh ¿Eh? ¿El barco? Bueno Adiós Adiós Para recordar como héroes Vale, yo voy a esperar a... Voy a esperar al... Al tritón Al sur, preño Hola, José, ¿cómo estamos? Muy bien Estoy aquí con una tazita De leche Con miel ¿Qué leche con miel? ¿Ahora mismo? ¿En tu casa? Ah, buenísimo Estoy en el galeón ¿Qué? Estoy en el galeón No, yo sí Tengo que ir allí Ya está, vente Gracias Pasadlo, pianta Gracias La leche con miel está buena, tío Sí, está buenísima En serio Mira que me... Que me... Que me la... Que me la... Que me la... Que me la... Ahora, eh Ángel, ¿por qué cojones usas la cuenta de Leviathan? Si no la tuya propia Pa' hablar ¿Qué más hará? Es que no sé A ver cuántas tenemos Buah, casi dos stacks de... Estamos llegando ya, eh Chicos, eh... Vender Es lo que hace falta No, 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 pero vender para... Coño, es que tenemos un huevo de cosas Claro Para no ir en plan de... Hay que tener cuidado No sé, no sé cuál ¿Puedo dejarla encendida esta? Sí, está dejando encendida Al cabal, que no pasa nada A ver... No es por nada, pero... Tenemos una luciérnaga También hay que tener cuidado Porque ya vamos a jugar Como un mega chetao Como un mega chetao Con muchos recursos Bueno, ¿y qué? Pues que si te lo hunden Te jodes ¿Hay alguien a... Manejando? No, pero estoy yo subiendo Velocito ¿Quién maneja mi barco? ¿Quién? Escúchame, nos vamos a estrellar, eh Voy Que no Que no, no Que llevamos bien Esto es un par... Sois más dramáticos de mierda Todos, eh Hay que venir un barco Hay que venir un barco Están kilómetros ¿Un barco solo? ¿Un barco solo, chaval? La de antes Que ha empezado a venir Un galeón Un balandro de esos pequeñitos Y un galeón pirata Y yo en plan Que no venían Esto que pasa O sea, que habían venido Tres barcos Eso sí, que es pa' cagarse Pero estaban a cuatro islas, tío Sí, estaban atados por culo No te lo niego Pero estaban Estaban ahí Pues bueno, tío Les aburamos Hecho el ancla ya Que no hace falta Echar el ancla, ¿no? Sí No, pero como es un galeón Luego lo va a subir solito Relleno Relleno la de Balas de cañón Relleno la de plátano Sí, vende la porfa La deje pillar ahí En el puerto Bueno, pues ya estoy Empezando con La de balas de cañón Ahora voy a hablar De los plátanos No, la de balas de cañón No la llenes Eso se vende Cuando lo vayamos Te lo he dicho Cuatro veces ya ¿Sabes, Josema? No Porque es una tontería Perder 50 balas Tío, por la cara Eso es verdad ¿Dónde está la de los plátanos? Aquí, toma Yo voy a dejar la del té y todo eso, ¿vale? Si te lo he dicho que había que ir a un puerto a pillarla Va a todo ir a mí Madre mía Y de cinco en cinco Esto está muy mal puesto La verdad es que sí Es una puta mierda Con lo fácil que sea Darle click derecho al cofre Sobre el baúl Que te permite ir los ciclos Pues la verdad es que sí Hostia Y tampoco Pero antes el inventario No era así Antes el inventario Tenías que darle a la F Todo el rato Va a coger una cosa F Hostia Spameaban la F Y ta 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 Como la de cesados ¿Qué dices? Te lo juro Hasta que lo cambiaron Madre mía Pues menos mal Me lo cambiaron Jajajajaj Jajajaj 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 A saber Ya no queda nada Solo quedan cofres Cofres Y cosas decorativas Pues voy a ver Otra vez Que bien Que bien lo hemos hecho Lo hemos hecho Ojalá Hostia pero cuánta pasta nos están llevando por la patata Bueno Yo tengo 78.000 ya Yo tengo 3.000.000 Las horas Joder Te ha comprado ya todo el juego ¿verdad? Casi ¿Cómo que casi? Me falta un barco de un millón y medio ¿Y por qué no te lo compras ya? Porque me falta nivel Si es que luego hay un barco súper épico que tienes que subir una cosa de legendario Que Y lo necesitas Y lo necesitas Ese nivel Eeeh Dos calaveras Y un jarro Y un jarro Los jarros y eso donde se venden también Aquí ¿No? Eeeh ¿Dónde el...? ¿Dónde el cofre? ¿Dónde el cofre? ¿Dónde el cofre? ¿Dónde el cofre? Joder Ya estaría todo el lío Joder Yo ya... Yo la voy a comprar un poco Ya, yo ya... Voy a... Ya, yo ya 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 voy a... Yo voy a llenando el barco de recursos Yo... Yo quiero a comprar un poco Ahora... Hostia, me voy a joder el canto y me también Tengo un... Monedas Y más monedas En... The Devil's Thirst Esperan a aquel que las busca y no desespera ¿Queréis? Que vayamos ahora luego Eh, este sitio no me gusta lo que venden ¿Quieres hacer unas acertijos? ¿Qué? ¿Quieres hacer unas acertijos? De la zona nueva Por probar Yo tengo una Hay cofres aquí de la zona nueva Si quieres la pongo Ya También Mira... Cuatro balas de cañón por la cara Una... Tenéis... Una de dos... A ver... Yo después de... Me iré ya, eh Me iré ya, eh O podemos ir a otra raid Y a otra raid Y conseguir lo mismo Otra raid no Otra cosa ¿Y dónde más pasta vas a ganar? No... Si esa seguro... Si por la pasta seguro que está ahí Chicos, a alguien se le ocurrió coger... ¿El qué? Espera He puesto la misión... ¿Para qué la matéis? Es de buscar cofres, ¿no? Si... Es la zona nueva Lo de polvo... Lo de polvo era para quién? Eeeh... Ese déjatelo... Por si quiero hundir un barco Buah... Hundimos el nuestro... Hay que acabar el directo como a la última vez Mierda... Mierda... ¿Qué pasa? Yo no tenía munición ni hoy para la Josema Qué hijo de puta No, Josema... No hay huevos A ver... Yo voy a ir... Yo voy a ir despacio, ¿verdad? Ahí estoy bien Bueno... Si no se quedan jodidamente largos ¡Ve! ¿Qué se hunde el barco? ¿Cómo se va a hundir el barco? ¿Qué se hunde el barco? ¿Qué se hunde? ¿Qué se hunde? ¿Para qué disparas? ¿Qué se hunde? Tío, se ha hundido el barco Puta, qué susto, joder José, se ha hundido el barco ¿No lo ves, tío? Nuestro barco, no Tío, se hundió el barco con recursos, cabrones ¿Qué recursos? Lo cago de coger Pero vamos a ver qué recursos Me cago en tu butas tan bajos, eh ¿Qué va el barco? ¿Cómo es un tío, pedazo de mierda? Mira, tenemos aquí Casi 150 tablas Voy a coger cada una Y te voy a romper la cabeza Una por una La verdad es que sí, hace ya bastante que no nos estamos emborrachando, ¿eh? Ryer Ahora por favor, no quiero un bugage de vómitos, ¿eh? Venga, dos para arriba, a la pova borracho todo el mundo Nos lo hemos ganado, ¿eh? Nos lo hemos ganado, nos lo hemos ganado ¿Dónde estás Luis? Me he caído el agua, aquí me he caído el agua Escúchame, súbete por aquí, anda, vente por aquí Una cosa, ¿te puedes cambiar de personaje? No Si, si lo borras todo, sí ¿Lo borras todo? Claro, tienes que borrar el pilado entero, y lo que traes todo Madre mía, como... Cuidado es cuando venga la pota, ya ha venido la pota Venga ya, cabrón Ah, que estoy vomitando Seré un buen momento para... Para tirarse por los aires, ¿no? Sí, sí No te lo recomiendo Es que no... Venga ¿Quién ha puesto...? ¿Quién ha puesto un...? Para allá, por favor, para allá Mira, Josema, Josema Mira la fuente Espera, espera A ver... Josema, Josema, ¿me estás viendo? Hasta luego Luis Hasta luego Luis ¿Confiáis en mí? No 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 Pues así son los hijos de puta ¿Dónde era para cambiarte el pelo y eso? Ahí, al lado de la tienda está ¿Dónde vas, Josema? Mira, no nos podemos ir, ¿no? ¿Ves que has tirado el ancla? Bueno, bueno Pero en cuanto subas el ancla... Cuando subas el ancla... Ya tenemos 130 rayos, ¿dónde vamos a ir? Cuando... Yo Sube el ancla, Brian Ve subiéndola ¿No? ¿Vola tú? ¿Que has tirado? Yo no lo he tirado No, Josema, vamos, Josema Mira, mira cómo voló la fuente Nooo Qué asco, Brian, por favor Qué puto asco ¿Qué ha hecho? Vomitarme Espera, te ayudo a subirla ¿Quieres votar la misión primero, Josema? Después de esta misión me pido, chavales Sí Votarla vosotros, yo conduzco, va Yo no he votado Me falta un voto más Voy, yo voy yo Es que estaba comprando Ya voy Sí Vale, tenemos que ir a Offsetzer Res Y Flintstone Península Fuera este Ya, giradme las velas La del medio no está a tope No puedo, estoy mareado Uff, ahí hay algo Ahora mismo llevas tú solo al lugar, ¿cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va al noreste? ¿Al noreste? Al noreste Hostia, ¿dónde estáis? Jejeje No, no, no ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Jose! Jejejeje Jejeje Claro, no pasa nada Qué bonito se ve este juego Es la polla Estoy así Sí de igualmente este juego Deja de, deja de comerle los huevos al creador del grupo ¿Os acordáis de a ver el capo, a donde le dio el after beat? No sé si os acordáis lo que dice. Pero joder malo, fue un bonito tío. A ver... ¿Dónde está el nuevo mundo? Ah, está un siguiendo ese. ¿Dónde está el nuevo mundo? Que quiero colonizar algo. Joder... ¿Qué pasa? Que yo quiero colonizar... ¿Sabes por qué les llamaban colonizadores? ¿Lo ves? Por colon. Claro. ¿Sabes por qué se llama América? Josema, ¿tú sabes lo que es noreste? Me he pasado un poco. Hostia, ¿dónde os sigue? ¿Qué te ha pasado? No os preocupéis, enseguida estamos ahí. Está pensando en mis cosas. Mientras... Mientras llevas el timón, piensas en el timón y en la brújula. Lo demás es irrelevante. Y si no, no coges el timón. Luis, me voy a caer en tu puta calavera. ¡Quítate de la puta brújula! No, mejor dicho, pirata. Ya estamos, ya estamos. Para montarlo. Por cierto, una cosa. ¿Sabes dónde es esto? Es que no estoy seguro. Josema, tijero. Josema, tijero. Josema, ayúdame, tío. Mira que allí me mató el borracho y he marcado el coche. Es que mira, ¿me puedes pagar esto? Es que me he quedado pobre. Como en su puta calavera. ¡Uy! ¡Un barco! ¡A por ahí! ¿Tú? ¿Dónde? Esqueletos. ¿O te deja enseñar el mapa? ¿Este? ¿A mí no? ¿No me deja enseñar los mapas? Como que no, si quieres, te estás enseñando. Voy a suicidarme. A ver, que alguien mire el mapa, porque estamos a punto de llegar, creo. No. Vale, mira. Vale, eh, vete al este. Tira pa' este, tira pa' este. Tira pa' este. Tira pa' este. De hecho, para el... Para este, para este. Uh, que se me apaga la pantalla. Tengo que apagar la pantalla. No veo nada, chicos. No jodas, dale al este, dale al este. Dale al este. Ya estoy. Dale, dale, pa' la derecha. Al este, al este. Más al este, más. Vale, al este va. Vamos al este. Vamos hacia el este, eh. Yo estoy haciendo caso. Yo solo estoy conduciendo. Eh, una, eh. Chicos, saquéis la ESP. Es que hay dos marcadas. Hay tres. La que me acercaste. Ah, vale, pues... Ahora vete para el noroeste. Al noreste. Es que el de... Brian es... Es... Fetcher o... Inlock. La que me acercaste. No, es que estamos en el... Comedio. La que me acercaste, Luis. Pues nada, noreste. Noreste, noreste. Si, da igual. Si es que están al lado, por eso. Además, es decir. Ah, no. Luis. Bien. Pues se llama. Te gusta como pinto, eh. Como escribo, mira. Madre mía. Pues no me podría haber comprado otra tripulación mejor. Me cago en su puta madre. Pero es como los camados contra las rocas. No, 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 no. Me cago en Dios. Si es que estoy harto. Me voy a estrellar contra el volcán. ¿Dónde vas? Que es aquí, Josema. ¿Es aquí la misión? Es aquí. Sí. Porque estamos al lado. Un segundo, velas, velas. Velas, velas, velas. Luis, haz algo por la patria, por favor. Ya. ¿Veis como tardan menos entre dos? Lo que ha subido es dos en una y subió dos. Macho, que puto sueño tengo ahora mismo, eh. Uff. No gira... No gira que están todos. ¿Mañana queréis grabar a las siete de la mañana? Sí, claro. Qué gran idea, ¿no? Un segundo, cuatro. Nos comemos la isla, chicos, por cierto. No, la derecha. Yo para la derecha, que no nos la comemos. Yo para la derecha. Voy a utilizar la fuerza. ¿Tambes? No, no lo hemos comido. Ya. El anti. Aquí está bien. Aquí sí, porque si tiembla el barco se va a ganar ya. Vale. Venga, chicos, a hacer la misión. Hostia. Aquí no es, pero bueno es. Joder, me tengo la cabeza de Josema. ¿Qué pasa? ¿Es la de los...? ¿Es la del mapa? Hay algo que brilla, eh. Esa es una botella. Chicos, ¿es la del mapa? Sí, es la del acertijo. José, José, José. 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 José, detrás. Ay, hijoputa, ha desaparecido. ¿Cómo que no? Porque además, ¿has dejado el timón girado, tío? Otra puta vez. Sí. Puede ser. Puede ser. ¿Por qué no lo ponen nunca recto, tío? Mira cosas que ha hablado el barco de mal puesto. Tú. ¿Esta misión es de acertijo o es la de...? Es la de acertijo. Encontrar... Vale. Chicos. ¿Qué? Hay una calavera aquí. Sí, la he dejado yo. Está el barco perfecto, tío. Y va ahí. Se maneja el último, si no, de verdad. Voy a ponerlo bien yo, ¿eh? Ay, gracias. Pichito. Vale, espérate. Hay que hacerte hijos de todos. Aquí hay un cofre, aquí hay un cofre, hostia. Creo que es el rojo. Es que tiene la segunda línea desbloqueada. Entre las, no sé. Vale. Sigue la señal, vale. Viaja hasta la puerta abierta del oeste. En los cobrinos. Y levanta tu lámpara donde el descanso te acoge. Joder. Hay que ir a la vista. Vamos, chicos. Tiene que ser aquí, chicos. Pues mientras estamos con la aventura, chicos. Los aventureros fueron a buscar. Los aventureros fueron a buscar. Tío, estoy en el oeste y levanto la lámpara, pero... Está encendida. Sí, está encendida. Tiene que bajar, levantarla... En la puerta. No, no tengo que levantarla en la puerta. Sí. Sí, pone pues una puerta. Y levanta ahí la lámpara. Al oeste. A ver. Creo que ya sé por dónde tú estás. Que ya sé dónde está, sí. Que lo podré decir también que lo voy a hacer. No. No tiene gracia, si no. Eso es verdad. Pero si tú ya lo sabes, pírala. Sí, ¿no? Pero no tiene gracia. Voy yo. ¡Ah! He encontrado la puerta, chicos. Venga ya. ¿Cómo vas a encontrar la puerta, cabrón? Si estoy ahí. Venga ya. ¿Cómo vas a encontrar la puerta, cabrón? Si estoy ahí. No importa. Hay un puto terremoto aquí. Eh... Chicos. Está temblando, ¿no? Eh... Volver al barco a todos. Volver todos al barco. ¿Por qué? Porque está temblando. Y si no, nos vamos a morir todos. Mure al barco. Cierto. No, voy al barco. Me voy a... 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 Me voy a morir esta mierda de isla. Si no vuelves al barco, sí. No encontró el barco, mierda. Al lado del morcán. No creo que llegue yo, eh. Lo que pasa es que he levantado esto, pero es que aún así no... No ha funcionado. Es que eso es una puerta por vuelo. Ha dejado de temblar. Espera, espera. No, espera, espera. Lois, espera. No lo ha dejado de temblar. No. Esta persona va a dejar de temblar. Es que si no ha tirado uno, no pasa nada. ¿Vamos al barco aún? No. No, no. ¿Queréis unos plátano? Tira tu cabeza. Creo que me encuentro un esqueleto. ¿Cuál de todas? La única que tiene es pensante. Bueno. Ninguna, entonces. Una sí que piensa, pero la otra... Hay veces que no. Yo diría que ninguna. ¿Qué es ese ruido? Yo con... Un narcotráfico. Tío, un bot, eh. Sí, el bot lo encontró antes. Bueno, voy a volver a ver si... Tío, que yo estoy en la puta puerta del oeste, que no me jodas. No, que si, que esa no es la puerta del oeste. No, que yo estoy en una especie de cueva, tío, que es lo único que entiendo yo como puerta. Que no, no, que es que hay una puerta, literalmente. Ah, que estamos y yo en el mismo sitio, vale. ¿Ves? Es que hay una... Hay una puerta, literalmente, vamos a... No, eso no es una puerta, eh. Que no, que yo encuentro una puerta. Es que eso es una puerta, pero bueno. Tiene pomo, cerradura y todo eso. No, pero es la cosa que pasa donde este está... Es una puerta. Es como un portón, entre copillas. Realmente que no tiene pomo ni puerta. Como, aparte de... Y el hombre este, ¿quién es? Hablar con Walter, el temible. Tío, Walter, no me dejan hablar contigo, lo siento. Ya está, habla con él, se estaba hablando ya. Tiene que ser esto, ¿eh? Subiendo por aquí, José. ¿A qué has estado ya? Claro, sí, sí. Aquí es donde digo, mira. Es que eso es una puerta. Es que... Es que... Pero si no te deja ni de coña. Te has levantado el faro. Claro, habéis levantado el faro. Lo tengo levantado. Ya está. Pues José había razón. Jeje, vamos a ver qué pone ahora. Vamos a ver. En el carro abandonado del cocinero. Al oeste encontrarás lo que oculto. Léeme allí y será todo tuyo. Aquí tienes la abertura. Debe ser algo... ¿Al oeste o al este dicho? Al oeste. Encontrarás lo que oculto. Léeme allí y será todo tuyo. ¿En el carro abandonado o del cocinero? Al oeste. Vamos a buscar un carro. Debe estar por esta zona porque este es lo más oeste que hay. El oeste es muy relevante a veces. Ya estamos. ¿Ya está ahí? No, que ya estamos en el carro. No, no, no. No. Que el oeste es el oeste y el norte es el norte y el este es el este y... Sí, pero el oeste es... Habrá un carro por este. Aquí, aquí está. ¿Hay un carro? Sí, aquí hay un carro. Vale, puedes leer. Ve a leer. No, pero aquí no hay. Hay que leerlo, hay que leerlo aquí. Sí, mire. Brilla, brilla, brilla. Desde el carro abandonado del cocinero al oeste te pide este acertijo. Ve al sur hacia la palmera y tu pala te hará muy rico. Vale. Ahora hacia el sur. Me cago en la puta madre. Ah, creo que dice que vayamos al sur. Sí, sí. Al sur, directo a la palmera. Aquí están las palmeras, aquí están las palmeras. Aquí están las palmeras. Las palmeras... Pues vale, chicos. Sacad la pala. Eso mismo. ¡Aquí! ¡Aquí! Joder. Estoy de venta. Y ya está isla. Qué pasa, Josema? No me pasa. ¿Qué pasa? Que mi... Esto es España. Lo están trabajando y yo estoy trabajando. Lo están trabajando y yo estoy trabajando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos cambian de servidor. ¿Cómo? Que nos cambian de servidor. ¿Cómo? ¿Cómo que nos han cambiado de servidor? Eso es porque no había nadie. Nos han cambiado de servidor. Estábamos solos. Bueno, pues vamos a por el puto cofre, ¿no? Sí. Estoy girando el barco. Porque vamos, como no estoy cofre ahora es que me cago en la puta madre que me... Estaba hablando con el tío ese. Yo os iba a decir, coged el barril porque vale, basta. Eh, marco Fintón Peninsula, ¿no? Bueno, ya está marcado. Eh, encontré el telete. Ah, por favor. ¿Me la llevo? Hay que ir a los sures ahora. Ah, vale, y al sur. No, 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 ¿qué haces? Chicos, ¿habéis cogido el cofre? No. Osama, a lo mejor estoy. No. No está. Eh, se nos ha vuelto, se nos ha vuelto abrir este. Me voy a dar en la puta madre, eh. Claro, nos ha cambiado de servidor y habíamos perdido la esta. Pero no le... ¿Qué pasa? Que no está el cofre. Pero a ver, ¿no lo habéis sacado? Sí. Pero a cambiarme de servidor y quedarse por ahí. Chicos, he encontrado algo que es muy raro. Es como una sirena de piedra. Ah, ¿de qué color? Azul. Sí. Ah, joder. ¿Dónde está José? ¿Dónde está José? ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, te traes francazos para cargas. Eh, te traes francazos para cargas. Ya veré. Pero dispararé. Te traes francazos para cargas. Eh, ahí viene el barco. Porque ahora hay que salir por parras. Yo, yo. Ya estaba haciendo un poco de malas cosas. A ver, por favor. Necesitamos ayuda en el pasillo 3. Gracias. Ya, ¿tú sabes lo que es que nos quedan balas? Ya, ¿tú sabes lo que es que no nos quedan balas? Tengo una idea. ¿Quieres matarlo rápido? Vamos a por el... ¿Quieres...? 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 Dame el barril. Pero... Deja, ya voy yo, tío. Anda que... Anda que no, tío. Si se te acaban las balas, ¿tú qué vas a hacer? O sea, quitarte los dientes e ir a por... ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Híjose, cuidado. ¿Dónde estáis? Estamos en... Te quedas, te quedas, te quedas, te quedas. Estamos en un buey aquí, ahí. Vale. No sé cómo indicarte. Pero... ... no sé qué tío. Dispara ese, Brian, anda. Pero esto ahora... ¿Esto es azul? ¿Esto es rojo, cabrón? Ah, yo... Esta teníamos que pegarles las tres. Me da, a darle. Yo me muero, yo me he muerto Ah, pues nada, has morido Vamos a recuperar vida, lo que sea Toma, 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 José Pues que venga alguien más aquí Estamos en el muelle ¿Otro? ¿Pero al norte o al sur? Estamos en el muelle del oeste Eso, sí, el muelle del oeste Donde estaba el tío, donde hemos perdido antes El cofre A la una lo dejamos, ¿eh, chicos? Vale ¿Qué hora es a todo esto? Y 48 En 10 minutillos Cuando matamos al bicho este casi Espérate, venga, Luis, proxinado No vas a poder Yo quería que te referías De qué color era La final, sí Aquí, Luis, aquí Sigue recto Por cierto, vas full vida, Luis ¿Eh? Vas full vida Vale, pues gente ¿Vente, Luis? Pero no me ha dicho que por ahí Por aquí, por aquí A Brian se le va últimamente mucho la cabeza, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya me lo hacéis otro ¿Qué quieres pagar? Una cosa, eh, la dinam- La, eh, la explotación la afecta No, eso no hace mucho, pero bueno, sí, espósela Espósela, si quieres ¿Qué pasa? Y que alguien explote, ¿eh? Aún no, por favor ¿Qué hay que hacer con esa sirena? He pegarle de hostias Vale Vale, espera Un momento Explota Yo me alejaría más No, no, Luis, Luis, Luis ¿Qué quieres morir? No, me la quería ver, coño ¿Estás allá? Vení, vení, pegarle, pegarle a Messi Pegarle tos con la espada ¿Te disparó o no? Tengo la gema ¿Qué es eso? Una gema de sirena, ¿no? Vale, pues pillo yo el cofeno, bro Y vamos Y vamos a vender ya O vamos a salir tisado Vamos a vender y ya nos tiramos Hasta luego, maricarmen Tuturuturu Aunque no tenemos muchas cosas, pero bueno No pasa nada Me voy, me voy Hasta luego, chicos ¿Te vas? Sí ¿Qué haces? Espérate, tenemos cosas Ah, ah Eso es por lo del puto pollo Jódete, eso es normal Jodeos Pero cabrón, que tengo gemas ¡Josema! Me cago en la puta ¿Qué es así? Vaya, ¿a quién le está jodiendo ahora, eh? Ah, bueno, estaba sirven aquí Estaba sirven aquí, en los rayos Estaba sirven aquí Pero perdéis lo que llevéis la mano Bueno, pues ahora volvéis Mete a Josema en la sentina y la volvemos ¡Hijos de puta! Me parece correcto Circulación Dinero Sentina José, meted a la sentina y volvéis con el vacú Por favor Ya está dando la vuelta, ya Ya está dando la vuelta Estoy dando la vuelta, se va a pillar ¿Estoy dando la vuelta? Está dando la vuelta, está dando la vuelta ¿Eh? ¿Dónde estáis, chicos? ¿Y este aquí? José, ¿te dejo aquí la gema? ¿O...? Bueno, yo que sé Si quieres, ha quedado igual De igual De igual No, de igual ¿Dónde estás? Estoy aquí Por ahí Ah, aquí Hola ¿Por dónde vais? Tío, ¿dónde está el barco? A tu izquierda, coño ¿Lo ves ahora? Izquierda ¿Sabes lo que es izquierda? Izquierda, izquierda Estoy girando, estoy girando No estás girando, lo que veo ¿Lo estoy girando? No lo estoy girando José, te dejo ahí el cofre Están ahí Donde está la... Justo donde está la sirena Está luz, es azul Está luz ¿Tú qué crees? ¿Que nos comemos la piedra o qué, Luis? Puedes levantar esto, eh Que no nos lo coméis Una cosa ¿Puedes ahí volando el cofre? A ver, a ver Un poquito más Un poquito... Sí Me parece que nos la comemos Que no... Vale, ir bajando, ir bajando Subiendo, ir subiendo Te va, te va Tiramos sangre y esto Nada, coño Chicos, necesitamos meter un barril de pólvora, eh Necesitamos meterte a ti la sentina Y después la pólvora Sí ¿Vale? Yo lo veo Pues ya está, lo hacemos Vamos a coger... Vale, tenemos que ir al sur A vender, a vender todo, eh A ver si... No, no hay uno más cerca, ahora que... No Eh... Está en un puesto en el sur Sí, está en el sur No, esa no es O sí Está avanzado Eh... El cofre sacador está aquí, eh Este lo cogió antes, eh Como los ojos de servidor habían... Vale, cogemos una cosa Cogemos el TNT... O la pólvora Sí, sí, hay que... Hay que hundir el barco antes de acabar el diente Sí, sí, está claro Pero hay que hundir el barco antes de acabar el diente Por eso, me refiero a que antes de nada Tengo que cogerlo, ¿no? Ya está arriba, ¿no? No, se lo hemos reventado antes Ah, de verdad Pues no hay pólvora Hay que... Hay que buscarla Ah, que hay en la isla, hay en la isla ¿Pero eso? No, la hemos usado Si no, acañonazo Que hay otra isla, eh Que hay otra Vamos a por el barril de pólvora No, podemos ir a la siguiente isla, hacer la misión y a ver si hay pólvora No, por favor Que... Brian, que acabamos a la una Vamos a por el barril de aquí, que tenemos que hundir este barco José, pues nada, tira al ángulo otra vez, tío Claro Y busca el puto barril de pólvora que hemos explotado Que no cae otro José, ¿tú sabes dónde está? Sí Te acompaño, va, vámonos los dos Hijo de puta Se ha caído perfecto Se ha caído perfecto Se ha caído perfecto Se ha caído perfecto ¿Qué onda ha caído? Se ha caído bien, por favor Los recursos estos sí que se guardan, ¿no? Para la siguiente partida No 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 Hay que llenar la bala de cañones Es verdad, sí Hay que llenar la bala de cañones Perfecto Los flotes por tu madre Oye, lo que teníamos disparado a la Josema No lo estoy viviendo Hijos de puta, que no ¿Queréis que alarguemos más el directo, cabrones? Que Brian no toque los cañones Que él sé que quiere Por aquí había otro, creo ¿Por dónde? No estoy seguro, pero no habrá que haya otro Con un barril, creo que ahora ese era suficiente para hundir el barco, ¿no habrá ya? Sí Si no, no le podemos dar las cañonazos de hacer una ipsis También podemos agotear el barco, ¿sabes? También es verdad Pero cojones, queda mejor que uno se sacrifique Que le pegue al barco Queda mucho más bonito, cojones José, ¿dónde estás? Mucho mejor descansarles con cañones para ir a Josema Desde la Argentina Con el barril en vuelo reacendido ¿Se puede ensamblar el barril? ¿Eh? ¿Se puede ensamblar el barril para que después explote? Sí ¿Sí? ¿Cómo? ¿Abra linterna? No voy a por ti, José Si hubiera poco amigos No dispases, José Que si no, no vamos Me queda algún día Me voy a romper las ventanas No dispareis, no dispareis ¿Qué intentáis darme con la de dormir, cabrones? No dispareis, no dispareis Por favor, no dispareis No, gracias, estoy disparando Estoy disparando los cañones Para que no... 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 Vale, ayudad... Ayudadme con el ancla vosotros Y vamos a venderla No se me ayudad con el ancla, cabrón Está guay el Atlas No sé de qué hablas, Azkars A ver... Tenemos que ir al puesto, ¿no? Pam, paparaba, pam, paparaba Está al sur Totalmente sur El Atlas, una estafa de juego Una estafa de juego ¿De qué va? Es como este, ¿vale? Pero con el... Como el arc Es el arc, pero en piratas ¿Más barato? Ah, no... Sí, creo que más barato Vale, 20 Vale, 20 Y está en el día Pues, o sea, no está bien Sí, pero da igual Lo que han hecho Es coger el motor del arc Y ya Sí, y ponerle... Mira qué bonito ¿Y todo lo que tenga el nombre del arc? Puede ser una mierda El nombre correcto es Arc-las A mí me molan dos Esta y la otra La tranquilita ¿Puedo ver esta? A ver Espera, espera, para, para Parad No Para, para Para ¿Cuál le dices? Esta está guapísimo Esta, esta Esta Chicos, hay que hundir el barco en alta mar, eh O sea, tenemos que vender, mover el barco y en mitad del océano Me parece una buena idea Yo tengo la mejor idea Creo que meter a José Malas en ti, ¿no? No, no Que no, cabrón Es que tengo... Me gusta esta idea Me gusta la de meter a José Malas en la sentina No, cabrón Es que tengo que grabarlo, no me jodáis Sí, dentro de la sentina José, tú confes en mí Nos tenemos que un día Porque Nos tenemos que un día aclamando Aquí, a los dioses Así Así ¡Aaah! Si como te vayas en mí Dejadme meter a José Malas en la sentina, por favor Que no, cabrón Es que tengo que grabarlo, cabrón Es que tengo que grabarlo, cabrón Es que no Sí, mételo ya Pero ya no, aún no No, aún no, no, no lo hagáis No lo hagáis Que tengo que grabarlo, en serio No me jodáis el vídeo, hijos de puta Bueno, ya vamos con la luz A ver, tú lo vas a ver en directo Cómo te ahogas Usemos los farolillos Sí, va Mira que el resto Después de 500 años de guerra ¿Qué? ¿Subirme la vela del medio? 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 ¿Subirme la vela del medio? Ahí va, Luis ¿Subirme la vela del medio? ¿Subirme la vela del medio? Sí Esa es la de adelante Padre mío Estamos ya, ¿no? Es esta, ¿no? Sí Las dos mierdas que hay Que va Hay tres cofres De calavera y de un coquillo No sé si quiero esto al agua Creo que No lo tienes, porfa Te voy a asercito, Luis ¿Qué la necesitas? ¿Para qué? Para que me den Morelas azules que dan falta esa ¿Qué hijo de puta? Nos está usando Luis Dame la gema Luis, dame la gema Yo le poní Que la fija coger Tío, no, no me... ¿Veterá a José Marcentina, va? Yo ya le votaba hace rato No me votéis, hijos de puta José, 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 Marcentina Y lo metemos Que necesitamos gente Para llevar cofres No me jodas, cabrones Que no, no me metáis En la sentina, en serio Que no, no es broma ¿Es broma, hijos de puta? José, Marcentina Me tiró al mar y la hundo Es que la hundo, hijos de puta Que tiré a la ancla, tiré a la ancla, Luis Venderá ahí en comercio, José, Marcentina Que se da un piñe de pasto Ahí no, a esta, a esta A ver cuánto da Hostia, ¿no? Dos mil pavos No está mal A ver, nada más Pues ya está todo Hostia, tengo ni idea Y si nos metemos todos en la sentina No podemos No podemos todos Si se ven dos no Vale, me trajo a la sentina No me metáis en la gentina Que lo tengo que mirar Que no Vale, José, pues despedir Y de que me trajo a la sentina Que no lo voy a despedir en la sentina Mueve el barco hasta el final Hasta el medio del océano Que no Metad la sentina Ya veréis que es lo cierto A ver Confiad en mí, confiad en mí Que no lo hagáis, cabrones Que tengo que grabarlo Me cago en la puta Espera, espera Ya verás A ver Según lo que haga A ver, si no te sacamos ya Si es que no podéis sacarme No podéis Tenéis que esperaros Por eso Mira, mira, mira ¿Qué vas a hacer? Mira, acaso ¿Está la sentina, metido? Sí Déjalo, déjalo Anclar, Luis Mira, acaso es Ahora subo por la Estel Y le han dado un cumpleaños feliz Para José, va ¿Cómo? Vámonos A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué cojones? Apagad todas las luces Todas las luces del marco apagadas Sí, verás La sentina no se puede Ya están todas las luces apagadas, eh Os vemos Os vais a arrepentir Cumpleaños feliz O vais a arrepentir Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz A cuántos me he llevado por delante Hijos de puta Repara, repara Has disparado ¿Lo has disparado al final? Sacadme, sacadme de la sentina que tengo que grabarlo Que sí, que sí No me deja, no me deja Ha estado risas, ha estado risas Hijos de puta Pero no Un pláneo, José, me había que celebrar ¿Qué pone ahí, José? Ahí abajo Eh... Patata ¿Halloway? 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 ¿Dinnewall? 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 Madre mía, de la poca costa que recordamos bien a este Joséma, no te gusta la tarta Sacadme... ¿A que estaba buena? Sacadme de la sentina Sí, ya te sacamos Ya le he dado, ya he botado para sacarte yo Ah, ¿ya se puede? Sí Qué paciencia he de tener Espera, que estaba chula de la sentina ¿Y ahora cómo vamos a hundir el barco? ¿Vamos a estamparlo contra una isla o algo? No, bueno, es el fin del mundo, ya está Va, sí, sí, sí Vale Ehm... ¿Echamos el barco por el fin del mundo con Brian dentro de la sentina? No Eso ya no es gracioso Hijos de puta, claro Y volarme a mí, vamos No, no, espera, espera No, primero, primero Voy a girar al este Por cierto, creo que hay que reparar Creo que hay que reparar Voy a reparar, a ver No, no Es izquierda, izquierda, izquierda Yo ya sé lo que pasa en el fin del mundo Me acuerdo, vi un vídeo de lo que pasaba Pero bueno, yo me callo Sí, sí, no digas nada, diga nada Que no lo he visto más Está risa, solo digo eso Pero el fin del mundo es cualquier parte del mapa, ¿no? Sí, fuera del mapa Es para que no salgas del mapa Sí, sí Para que no salgas del mapa Sí, sí Para que no te salgas del mapa, ya verás O sea que vamos directos Cosimo, ¿cuántos cumples? Queda soplar la vela Sopla la vela Sopla la vela... Voy a... ¡hijaos de puta! No, no soplar la huella Vale, yo ya... Vamos en... Vamos en... Vamos en buena dirección creo Viento en... Viento en popa toda vela Bueno, es en cualquier dirección Viento en popa toda vela No corta el mar No corta el mar si no vuela Un velero bergantil Bajé el pirata que llaman por su gramura El temido Conocido de uno al otro confín Gua, te imaginas En plan Por eso si compraría yo el José Te dicen ahora mismo Que tienes una skin Del Sanigo Si compras el Sea of Thieves Reviento Reviento la tarjeta La tarjeta explota La tarjeta explota Lo compro a una velocidad Del Sanigo O del Sanigo O del Merry De los dos me vale No, en realidad te daría los dos Yo el que compro instantáneamente es el Merry El Sanigo me lo pienso El Merry para cuando eres pequeñito Y el Sanigo Y el Sanigo Para cuando es Un barco grande Pero bueno, mientras Chicos Mira, mira que festuja tenemos en los cañones Montros Con el humo ¿Con el qué? Molo un poquito a la derecha Con el humo Con un poquito a la derecha del barco Porfa Pues ya está, ya está, ya va muy bien Ya estamos al desfile del mundo Era porque es que no estábamos a punto de cañones Los cañones como harían Si, si, los he visto Bueno y aquí, ¿qué pasa? Verás Por qué tardos, tío ¿Qué está pasando aquí? Estás tocando a la de la campana, José Tío Es que se escucha aquí todo el terror, eh Qué guapo Hostia Qué guapo, tío ¿Qué está pasando? Mira el agua, mira el agua, mira el agua Tío Me está entrando Me está entrando un cague Que te cagas Mira, quita la música Mira, quita Deja de tocar, deja de tocar Escucha, escucha Escucha el barco Escucha el barco Y él ha venido abajo conmigo ¿Abajo? A reparar, reparar A quitar el agua A reparar, reparar Que se nos está hundiendo el barco No, se nos está hundiendo el barco Que sí, que sí Esto Vamos a sacar el agua No puede ser Ay, no me jodas Justo nos cambia de servidor ¿Qué ha pasado? Cambia de servidor Esto nos cambia de servidor Esto que mierda es ¿En serio? Hostia, estoy en el agua Estoy en el agua roja Puto agua de roja José, te estás pasando el juego en mi directo Porque ibas volando Tal cual Hostia, pero si me parece la bandera española Ahora es más, coño Escuchame, vamos a la sirena Hostia, un tiburón, un tiburón Vamos a poner el tiburón El barco se ha hundido ya seguro Sí Sí, el barco se ha hundido a la mierda Qué mala suerte, joder Espérate, espérate No sé si está un bien Había momentos, eh ¿Qué hacemos? ¿Volvamos al fin del mundo con el barco o qué? Yo me voy a ir ya, creo Sí, ya que se acaba el directo Lo acabamos tocando Sabotemos el barco y tocamos canción y ya está Estamos aquí en Hawái Hostia, ¿estamos en Hawái? ¿Estamos muertos? ¿Estamos en Hawái? ¿Es cierto? Joder, qué bonitos lodos, ¿no? Joder, qué duro, ¿no? ¿Y este es el sitio? Hawái Vale, eh Dale a sabotear el barco O sea, preparad una canción triste Que alguien prepare una canción triste Voy, voy Que alguien le dé a sabotear el barco Y el otro prepare una canción triste Espera, espera Pero que dale primero a sabotear el barco Mi tripulación Ese, ese no, ese no, ese no Sabotear el barco Creo que canción tenemos Una triste Espera, 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 espera Es, ese Esa, esa ¿Te verás no sabotear el barco? Sí, yo sí Pues coge la canción Mira, José, tú y yo nos quedamos aquí Mientras ellos dos ahogan No ¿Dónde está el de sabotear? Pa' vos todo dentro Espera, espera, quédate aquí Súbete, súbete Y así se queda la canción Súbete, súbete La tengo yo cogida Uy Quedan dos votos, ¿eh? Para el saboteo Sabotaje Veníos al camarote Aquí no nos vamos a hundir ni de coña ¿Qué no? ¿Veis? Vente La vida o sabotear Sí, faltan dos Ha sido un placer Ha sido un placer Tocar con vosotros Falta uno, eh, que vote José, vota Faltas tú ¿Dónde? ¿Hay que votar allí? Escape, no, no Escape mi tripulación No, José Andete va, José Por favor, sube otra vez ¿Es mi tripulación? Sí, vale No, es que súbete Que si no vas a vos Vale, es mi tripulación ¿Y qué? Y sabotear más con abajo Meteos, metes el camarote Meteos el camarote Pero José toca Quedaos aquí Madre mía Tienes foto para miniatura Sí José, métete el camarote Estoy al camarote No, no, Luis, Luis Toca, toca, de si no te da un logro Música titánica Madre mía Esto da puto miedo Ya ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué podemos respirar? ¡Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué me salió? ¿Qué coño? Chicos Mirad Mirad el barco No podéis quitarle los ojos de encima Yo estoy hundiéndome con el barco El boy Mary Mira Hostia, me pongo de pie en el barco Luis Sube corriendo arriba del todo A ver si puedes Llego ¿Qué? Ha desaparecido Vaya Qué triste Vale, chicos Apuntad a luz y fusiladlo Oye, vamos a la cena de donde hemos otra vez No, 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 vamos ya No, no, vamos ya Bueno, pues gente Hasta aquí el directo de hoy Pfff Qué ganas de dormir ya, tío Hasta la próxima